Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Estamos en Vesta, un restaurante de cocina atlántica y mediterránea de mercado situado en pleno Eixample de Barcelona y nos hemos juntado aquí para hablar sobre educación. Y para ello hemos traído a tres personas que tienen mucho que decir al respecto y que os las voy a presentar ahora mismo. Anabel Lorente. Ella es pedagoga especializada en el diseño de proyectos culturales y de cambio social y también escritora, guionista y animadora. Ernesto Ferrández es un tecnólogo y experto en educación, fundador de Eat&Learning, una empresa que desarrolla tecnologías educativas adaptativas basadas en neurociencia. Y por último el doctor José Sánchez García, que es neurocientífico, mentor y experto en comportamiento humano. Y para dirigir toda esta charla estoy yo, Ricardo Moya, que me saqué el selectivo con un 5, pero nunca he repetido curso y algo es algo. Dicho esto, os doy la bienvenida a la sobremesa del sentido de la birra. Empezamos pues, estamos todos aquí reunidos y todas para hablar de educación, que ya hemos estado hablando individualmente con cada uno de vosotros, nos hemos juntado, hemos desayunado, hemos hablado por videollamadas. Así es la primera vez que te veo hoy, pero ya nos hemos puesto un poco al día y por lo que me parecía buena idea que estuvierais aquí cada uno de vosotros hoy para hablar de estos, porque creo que representáis diferentes ámbitos dentro de lo que sería la educación y que pudiéramos tener quizás el objetivo de esta charla sería tener una imagen lo más completa posible de qué es el sistema educativo, de qué es la educación en sí y de cómo afecta a nuestras vidas, tanto para bien como para mal. Entonces, creo que la primera pregunta para empezar a generar un marco sobre el cual hablar sería qué es la educación. Y yo te voy a preguntar a ti primero, Ana Bés. Bueno, sí, va tía. Me hay que saber que le vas a hacer la pregunta y no la he traído preparada. Joder. Te lo prometo. Bueno. Así va yo a los exámenes en la universidad y mírame. Pues mírame. No, para mí la educación es un proceso por el cual pasamos todo el mundo a lo largo de la vida que viene además sobre todo, o sea, viene hacia nosotros desde diferentes tipos de estímulos, no solo uno o dos o como en la escuela o nuestros padres, que se tiene que entender que es a lo largo y a lo ancho de la vida y por el cual no solo aprendemos conocimientos concretos, sino también aprendemos cómo comunicarnos, cómo vernos, cómo diferenciarnos, cómo colectivizarnos. Entonces, pues claro, es muy difícil definirlo, ¿no? Pero para mí es ese proceso por el cual avanza la sociedad y el individuo. ¿Tú qué dirías, Ernesto? Bueno, tenemos que diferenciar si hablamos del sistema educativo, si hablamos de la educación, como muy bien ha dicho Anabel, la educación se produce en toda la sociedad y en todos los momentos de nuestra vida. Si lo que quieres es el sistema educativo, debería ser la herramienta que nos permite, según nuestra peculiaridad genética, nuestro entorno socioeconómico-cultural, tener las herramientas, y ese es el origen de la educación, para alcanzar la felicidad. Y esto ya te lo conté una vez. Entonces, la felicidad es un constructo no objetivo, no sabemos, pero sí que hay unas herramientas que están muy bien definidas, que tenemos que conseguir alcanzar para esto. Y básicamente, en la educación desarrollamos, por simplificarlo mucho, dos cosas. El factor G de inteligencia general y el factor P de personalidad. Tenemos que desarrollarlo. El factor G es lo que mide el PISA y lo que se ha analizado habitualmente, porque se tenía más o menos intuición y conocimiento de cómo era. Y el factor P ha estado muy en función de tu entorno socioeconómico-cultural y de las experiencias que has ido teniendo. Y como introducción, yo creo que ya... ¿Cómo completarías esto, José, desde la parte neurocientífica? Pues yo creo que la educación la solemos ver como un proceso hacia las personas. Y a mí me gusta también verla como un proceso de las personas hacia la sociedad. En el sentido de que educamos, pero sobre todo aprendemos. Y estamos aquí para aprender. Y somos máquinas de aprendizaje, ¿no? Y tenemos una gran capacidad de aprendizaje, pero ese aprendizaje no puede ser el mismo para todas las personas en todo momento, porque entonces uniformamos y no respetamos esas diferencias individuales que decía Ernesto. Diferencias en nuestras capacidades intelectuales, nuestras personalidades que nos hacen únicos. Entonces yo lo veo como un viaje de aprendizaje que lógicamente nunca acaba. Y que tiene que llevarnos hacia una armonía personal y social evidente. Y claro, nos metemos en una complejidad enorme. Claro, porque lo que me cae a la cabeza con esto es que si somos máquinas de aprender, ¿para qué necesitamos un sistema educativo? Si ya por sí cada quien ya aprendemos. Y es inherente en el ser humano. ¿Por qué te ríes, Ernesto? ¿Para qué necesitamos un sistema sanitario? Bueno, pues que somos máquinas de curarnos. No tanto, ¿no? Quizás. De curarnos como de aprender. Sí, el ser humano, no, José. Está diseñado para... Como dices, porque cicatrizamos y nos curamos. Claro, incluso hay enfermedades que se curarían mejor espontáneamente a veces. Pero bueno, esto es una barbaridad, dicho así. Pero que es claro que necesitamos un sistema educativo. Y necesitamos un sistema educativo, desde mi punto de vista al menos, basado en evidencias científicas, en modelos validados, y que tenga en cuenta los dos factores que yo decía antes. Uno, el factor G de inteligencia general. Y otro, el desarrollo de una personalidad que creo que ya tenemos los conocimientos suficientes con evidencia científica como para no tener que recurrir a opiniones y creencias, etc. Y sobre todo, que no mezcle el conocimiento científico con el conocimiento filosófico y con una pulsión que todos tenemos, y muy positiva, hacia una aprehensión directa de la realidad. Entonces, es muy importante que un sistema educativo tuviera en cuenta esos tres tipos de conocimiento, los aplicara, y si me permito yo le preguntaría a José, y que educara las tres formas que el cerebro tiene de construir, de relacionarse con la realidad, ¿no? Sí, porque, claro, necesitamos educación porque si no la tuviéramos, por ejemplo, los casos de los niños salvajes que se han perdido en un bosque, que se llama Víctor de Aveirón, un niño de 10 años que le encuentran a los 10 años, y ese niño no ha tenido un entorno social, educativo, entonces sus aprendizajes naturales se han desarrollado en un bosque. Entonces, es capaz de oler determinados animales, percibir mucho mejor que nosotros el tiempo o el viento, pero sus capacidades están muy limitadas, por ejemplo, para el lenguaje, ¿no? O, por ejemplo, para la escritura. Ningún niño escribe porque sí. Entonces, la cultura, aunque tengamos unos grandes programas de base que no somos una tabula rasa que podemos convertir a cualquier persona en lo que queramos, tenemos ciertas tendencias que son nuestras diferencias individuales de personalidad y de inteligencia, pero hay que proporcionar la cultura para desarrollarnos conforme a la sociedad. Entonces, sí o sí hace falta educación, sino, bueno, pues seríamos como los casos de niños que se han perdido, ¿no? Que lógicamente no saben hablar, no saben escribir, o no tienen determinados conceptos básicos que son fundamentales. Por ejemplo, tú que vienes del campo de la pedagogía, ¿crees que estas funciones de las que estábamos hablando, de las que debería de cumplir la educación, se están cumpliendo a día de hoy? ¿Hace que la gente sea lo más feliz posible, que desarrolle sus capacidades lo máximo posible? ¿Segundo experiencia? Segundo experiencia, depende. O sea, yo, por ejemplo, para mí la educación, es lo que hablábamos, yo siempre se dice, yo tiendo a amplificar la educación, porque a veces tenemos una visión muy limitada como sociedad de que la educación es responsabilidad A del colegio, B de la familia C de los políticos. Es como, es muy limitada. Y también de nosotros, aunque no tengamos hijos, o que estamos en una tienda, o que tenemos contacto en esta comunidad todo el rato. Por lo tanto, me cuesta mucho acotar. Si me estás pidiendo la respuesta, ah, si este sistema educativo, tal y como está instaurado en nuestra sociedad actualmente, cumple con esas expectativas, no, no cumple. No cumple porque, según mi punto de vista, y aquello por donde yo he decidido formarme, la escuela se ideó con unas bases que no tienen tanto que ver con la parte esta P, de personalidad, de desarrollo de emociones, de conocimiento y de trabajar a nivel colectivo, sino más por un tema de organización social y que fuera práctico, sobre todo para cumplir con la jornada laboral de los adultos, tener a los niños en algún sitio y sobre todo adaptarnos a unas normas muy establecidas por un sistema. Entonces, claro, esto, vamos avanzando, vamos teniendo nuevas tecnologías, vamos teniendo nuevos procesos y se va quedando cada vez más anticuado y cada vez más lejos de todas estas, de todos estos objetivos que realmente sí que podría estar llegando en nuestro sistema educativo a través de una educación de cualidad. Pero pensáis que, o sea, coincidís en lo que está diciendo Anem, por esta parte del resto, Jorge? Evidentemente. Y creéis que esto, o sea, ¿por qué sucede esto? Hay una especie de intención oscura detrás por la cual no se cambia, es una cuestión de que no dan para más la gente que tenemos a cargo de esto y no se quieren hacer cargo, es una cuestión de negligencia, ¿qué está pasando? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Vamos a ver, el que una sociedad decidiera que su sistema educativo tiene que implicarse en un entorno social y cultural, tiene que personalizar y tiene que transformarse es lo mismo que pasó con la medicina. En un momento determinado la medicina pasó de escasez de opiniones, de creencias a un sistema sanitario basado en evidencias científicas y sobre todo un sistema sanitario que abandonó la escasez porque empezó a tener instrumentos médicos profesionales baratos. Yo siempre cuento la historia que me marcó mucho cuando mi abuelo me contaba que no tenía penicilina para salvarle la vida a mi tío y todo lo que tuvo que hacer para conseguir la penicilina porque era escaso. Entonces, ese es un primer paso que hay que entender. Y luego, en el sistema educativo el problema es que se confunde, yo siempre insisto en esto, el conocimiento científico con el filosófico con incluso el místico. Entonces, yo veo que hay muchos pedagogos que son filósofos y está muy bien y tienen su filosofía pero muchas veces la filosofía contradice a la realidad y como contradice a la realidad pues dicen, no, yo he llegado a estar con pedagogos que me decían que lo mejor era que los niños estuvieran en la selva y se relacionaran con ella durante años y tal, yo decía, pero es que no van a desarrollar el factor G y es que no es importante. Y es que la selva nos pide lejos, además, igual un bosque, el monseño, pero selva, lo aseguro. Tú habrás visto gente que tiene a los niños abrazando los árboles, yo digo, eso es genial, está muy bien, pero, a ver, ¿qué quieres conseguir con eso? ¿Me lo puedes explicar en un marco de referencia en el que tú estés actuando? Más bonito ya no va a haber nada. Entonces, hay cosas que no se van a conseguir o una confusión entre procesos, es decir, trabajamos por proyectos, vale, trabajar por proyectos es para que tú tengas la capacidad de transformar información en conocimiento, de gestionar un proyecto, de crear una nueva solución, pero la adquisición del lenguaje verbal y el lenguaje matemático es un entrenamiento muy personalizado, muy estructurado, muy en función de tu genética y con un alto impacto de tu entorno. Porque, tú conocerás, José, muchísimo mejor que yo y los entiendes mejor que yo, porque una cosa es que alguien cita un paper y otra es que lo entienda, el número de palabras que recibe un estudiante en un entorno social no tiene nada que ver con el otro. Con lo que, si tú no compensas ese número de palabras, vas a tener un problema de vocabulario. ¿Cómo es lo de número de palabras? Tú imagínate, tú estás en un entorno y tus padres son lingüistas. Entonces, tú estás escuchando todo el día palabras de un vocabulario muy ampliado y entonces tú aprendes tus memorias semánticas a representar la realidad con un vocabulario muy grande. En cambio, tú estás en un entorno en el que, desgraciadamente, esas personas tienen un vocabulario más pequeño. ¿Por qué, desgraciadamente? Bueno, porque yo creo que tener un vocabulario muy grande es muy positivo porque puede representar mejor la realidad. Luego lo usarás o no lo usarás pero si tú tienes un vocabulario de unos miles de palabras tienes más dificultades incluso tienes más dificultades de acceder a la cultura. ¿Alguna cultura? Bueno, alguna cultura. Igual accedes mejor a un tablado flamenco sabiendo menos palabras expresándote otras formas alternativas mejor. Vale. Digo que, no, porque es muy fácil a veces dejarnos en los márgenes. No, no. Ahora luego hablamos de flamenco y de culturas y de la integración y por ejemplo yo defiendo la no integración. Es decir, totalmente. Ahora, defiendo la no integración pero no me vale la no integración con un estudiante al que tú has decidido por él que él no va a tener el mismo vocabulario que otra persona. Es decir, luego él decide yo no me quiero integrar. Yo tengo una cultura propia que es de una manera y no quiero integrarme. Ahora, yo tengo que tener el mismo vocabulario que un señor y tal porque si no me va a manipular. Es decir, si yo no desarrollo el pensamiento analítico eso. Ahora, que luego ya él decida y me parece y estoy totalmente y mira, en eso he cambiado de postura en los últimos años. Yo, mi cultura es tal, yo no quiero entrar en una sociedad que funcione de esta manera y yo quiero estar. Vale, pero lo tengo que poder decidir porque en la entrevista que me hizo él yo, por ejemplo, admiro a Camarón un montón y me parecían muy bien las decisiones que él tomó pero claro, las tomó cuando las podía tomar. Pero hay muchos de sus compañeros que no pudieron tomar ninguna, jamás salieron de allí, jamás aprendieron a leer, jamás pudieron tomar ninguna decisión. Él sí, porque se hizo rico y podía tomar decisión y que decía, pues yo me vuelvo allí y estoy allí y tal. Entonces, el sistema educativo debe permitir eso. Es lo que yo creo. Te he de dudar. ¿Crees que no? No, no es que crea que no, esto va más allá. Yo lo que creo que todo lo tenemos como cuando pensamos, por ejemplo, en términos de educación, ¿no? O de que se integre mi ente, ¿no? Claro, lo hacemos desde una perspectiva de esta es la base, aquí se tiene que llegar. Es decir, no llegaron, por ejemplo, pues Rancatino, por ejemplo, primo de Camarón, no llegó a vivir una vida como... no sabía leer muchísimo y muchísimo menos llegó a donde llegó Camarón a la podemos creer o suponer que tuvo menos oportunidades de ser feliz o de llegar a una vida plena por el simple hecho de pertenecer o quedarse en una cultura que era limitante a un nivel sociológicamente aceptado por nuestro sistema. No. Yo creo que es muy... Hay que ir con mucho cuidado a aplicar esta visión porque realmente sí que es verdad que hay personas que no tienen poder de decisión y sufren un maltrato institucional, pero yo no lo veo tanto como ah, es que no han adquirido la educación que el resto sí hemos adquirido, sino, no, es que vivimos un estado de desigual que no respeta todas las formas de vida y de acceso a los mismos derechos. Entonces, a mí también me pasa muchas veces de que caigo en la normalidad demasiado y hay que también perchar en los márgenes. Pero es extremadamente peligroso porque estás diciendo a gente que si analizáramos su peculiaridad genética es potentísima. Es decir, Camarón tenía unos procesos cognitivos específicos brutales. Tú cuando estabas cerca de él o tal, su capacidad de atención era tremenda. Es decir, él hubiera, si le decías cuántos manises habían ahí, más o menos los había visto y lo sabía. Es decir, la capacidad de atención, de percepción, su memoria era brutal. Claro, quizás en esa peculiaridad genética no necesitará mucho más. Pero es que no es lo habitual. ¿Por qué les vas a negar una base de desarrollo del factor G? Es decir, ahora que luego, sí, yo he cambiado de postura. Yo antes creía en la integración y ahora ni mucho menos creo en la integración. Es decir, yo creo que hay que generar una posibilidad de diversidad. Pero también estamos en una sociedad. Es decir, si en la sociedad no hay unos mínimos comunes de las personas, vamos a tener unos grandes problemas sociales. Y por todos los lados. Es decir, es muy complejo. Pero aquí estamos ya yendo a un nivel de educación muy interesante, Ricardo, que ya es el nivel máximo que se discute en universidades como Goldsmith, la que estudié hace poco, que están todo el día discutiendo eso. Es decir, tú vas a Londres y es maravilloso cómo los barrios están totalmente integrados de culturas distintas. Ahora, es precioso cuando te enseñan un cole y en el cole están todas esas culturas unidas durante un tiempo, todas se respetan. Oye, pero niños, cuidado, ¿eh? Cuidado que hay que tener un buen factor G. Es decir, cuidadito que si no tienes un buen lenguaje matemático vas a tener problemas. pero ahí esa es la segunda parte de este programa, ¿eh? Bueno, tú lo que entiendo es que lo que hablas es como de garantizar unos mínimos que generen una igualdad de oportunidades o al menos no generen una merma en quien no se adapta a un sistema que está arreglado de una única manera. Yo lo que creo es que la peculiaridad genética de una persona especialmente en la adquisición del lenguaje verbal y del lenguaje matemático debe tenerse en cuenta. Y eso no es ya ciencia ficción porque hay evidencia científica suficiente y porque hay tecnología suficiente para que eso se pueda hacer. Es decir, antes que una salud fuera general era muy complejo pero ahora entender el proceso de conciencia fonológica de una persona y que eso sea comunicado a sus docentes y trabajado con esa persona no es nada extraño ni nada. Tenemos los modelos neuropsicológicos los modelos cognitivos y se puede conseguir. Entonces, esa base de una parte de tu cerebro que tiene que desarrollarse es evidente y es el factor G y no va a ser igual para todos va a ser muy distinto. Es decir, tu peculiaridad genética va a hacer que sea muy distinto. Ahora, una base común operativa creo José que es habitual, ¿no? Claro, es porque una cosa es que si esto es una desigualdad social pero también hay una desigualdad de partida. Genética. digamos que no es grato decirlo pero es así, ¿no? De hecho, hay un famoso libro de Charles Murray y Samad de Belker y del que posteriormente por la repercusión que tuvo se incitó a Daniel Goleman a hacer algo contrario y inteligencia emocional y con esto lo solucionamos todo y en The Belker ahí decía ponía ponía los datos en algo que a veces no nos gusta que es pues mira tenemos ciertas más habilidades en estas cosas que en otras y eso es prácticamente el de nacimiento tenemos un temperamento que tienden unos niños en esta dirección y en otros a otra y claro necesitamos que esas diferencias de partida que vienen del azar de papá y mamá ¿vale? las podamos también revertir y por eso hay que personalizar de alguna manera la educación y ahí sí creo que hay modelos o tecnología que pueda ayudar a que oye si a mí me cuesta más algo o no tengo tanta capacidad primero conocerme bien quién soy para no uniformar a todo el mundo que se detecte esa peculiaridad de cada uno y a partir de ahí se potencie y hay que dar unos mínimos lógicamente porque la desigualdad no es solo socioeconómica que es evidente que la hay y es un horror que no se tenga acceso a lo que todo el mundo quisiera tener pero incluso teniendo ese acceso van a seguir existiendo diferencias porque yo siempre pongo el mismo ejemplo si llega aquí un niño de 10 años que se le da bien el ajedrez nos gana a nosotros aunque tengamos mil horas de práctica y a lo mejor el niño tiene 10 y eso contradice un poco la idea de yo puedo ser cualquier cosa ¿de acuerdo? y con mi empeño o con mi modelo esas diferencias existen son de personalidad son de inteligencia y hay que respetarlas y entenderlas de hecho se sabe y se dice y se demuestra que hay un libro que se llama La mente de la colmena que es muy interesante donde explican como los países con un CI más grande de media pues tiene una repercusión sobre el país muy interesante entonces tenemos que intentar darles a todos los niños esas posibilidades pero respetando mucho sus diferencias de partida y entendiéndolas por eso aprendemos y no solo nos educan porque tenemos ya ciertas direcciones pero por ejemplo en este conocimiento científico sobre lo que estamos hablando que ya existen 500 modelos que existen herramientas de diagnosis existe conocimiento y data y papers imagino que revisados y validados sobre estas aplicaciones a la educación ¿cuánto de eso se aplica a día de hoy en la educación? yo no soy tan experto como yo justo en el sector educativo pero me da la impresión de que poco y lo que veo casi desde fuera como científico es que hay muchos o sea en la educación es al revés que en la medicina la idea del mito y de la fórmula mágica bueno parece que es como incluso respetable ¿no? incluso una idea muy romántica del propio cerebro de las emociones por ejemplo hay un estudio en la Universidad de Granada donde preguntan a profesores sobre estilos de aprendizaje famoso estilo kinestésico auditivo y visual que desde el punto de vista del cerebro no tiene ningún sentido porque el cerebro no se ha construido la visión por un lado la audición por otro y el tacto por otro y hombre aprender matemáticas con el tacto va a ser complicado la verdad ¿no? pues no me acuerdo que porcentaje de docentes creían en los estilos cognitivos a pesar de eso de los estilos de aprendizaje de estos tres tipos a pesar de la evidencia en contra y de que nosotros como neurocientíficos decimos esto es una locura absoluta entonces se ven muchos mitos de ese tipo ¿no? yo que investigo las emociones y me encantan pero cuando escucho que las emociones deben estar en el centro y que son el centro de todo y que hay que escucharlas corazonadas pues nos vamos a 2200 años antes de Cristo y decimos que el corazón es la sede de las emociones ¿no? estos que pueda persistir esas ideas populares probablemente porque son fáciles de entender y entonces se viralizan ya sabéis que una noticia falsa se viraliza más rápido que una verdadera pues probablemente eso existe y es terrible ¿no? pero hay que insistir y dar una formación e información donde la ciencia no representa la verdad pero sí un intento de acercarse a una verdad consensuada acorde al momento histórico o sea con mucha humildad pero podemos usar eso no podemos decir que unos niños van a aprender matemáticas porque son kinestésicos es como una locura ¿no? o poner las emociones en el centro ¿no? cuando sabemos que la emoción también puede ser un estorbo para el aprendizaje ¿no? y estar todo el rato mirando tus emociones pues una manera de casi de obsesión con uno mismo ¿no? y luego pululan muchos mitos que no que no ayudan y que creo que convendría sopesar ¿tú cómo ves esto? desde el campo de batalla desde estar en primera línea directamente viendo a la gente a la que se aplica este conocimiento ¿qué herramientas tenéis desde desde tu campo para poder educar? para empezar la educación igual que la sanidad es es lugar de guerrilla es decir no te da tiempo nunca a generar o a poder dar espacios a innovaciones o a alternativas o a espacios de reflexión porque son sectores muy precarizados la educación tanto a nivel de magisterio ¿no? en institutos bueno en la educación pública en general ¿no? y escuelas son lugares donde los profesores viven al día o sea tampoco puedes poner ese peso en educadores desde el punto de vista de los pedagogos como es mi caso existen dos líneas una que es la universitaria y otra que es la generación de trabajar en instituciones ¿no? como es mi caso y en este caso lo que te encuentras es bueno pues dos instituciones del estado muy firmes y para mi punto de vista muy arcaicas para estar en el año que estamos ¿cuáles? que en la universidad cuando quieres investigar y cambiar las cosas porque es lo que decíamos ¿no? tienes que tener una acumulación de papers y de acreditaciones y tal que yo por ejemplo nunca he podido tirar por la vía académica aunque hubiese gustado porque nunca he tenido los recursos económicos pero en cambio tengo una experiencia profesional larguísima que no se valora en la academia y luego cuando tú trabajas en una institución pública tienes la política y la política desprecia en general bastante la educación y lo ve como algo relegado es decir ni siquiera muchas de las de las innovaciones que no son tan nuevas o tan que tocan tanto el tema de la neurología que son tan actuales se llevan a cabo te estoy hablando simplemente por favor no superéis ratios en las escuelas porque se ha demostrado de que cuanto las ratios superan 25 alumnos por profesor el nivel educativo cae en picado o sea primero desde mi sector lo que tengo que decir es por favor respetarnos igual que la sanidad está haciendo el mismo llamado porque no se puede encima poner al sector de educación este peso por otro lado diré que yo creo que falta mucho y he echado mucho de menos en la carrera de pedagogía ese punto de vista así que es verdad que esas primeras investigaciones en la neurociencia sí que se tocan en cuarto de carrera y como algo muy puntual muy paralelo que si te interesa puedes seguir investigando pero que ahora mismo no hay grandes tecnológicas o grandes centros de investigación donde los pedagogos tengan un campo yo creo que deberíamos empezar a ir más tecnología ciencia y mundo más educativo más a la par y hablar de estos mitos también nos basamos mucho las bases de la educación parten de siglos atrás es decir bueno las bases han cambiado muchísimo vamos a revisar referentes y por otra parte creo que también se devalúa mucho la educación porque se entiende que no es una ciencia y la pedagogía es una ciencia social es decir yo he aprendido estadísticas estadística en la carrera tuve que hacer estadística tuve que hacer investigación no solo utilizamos términos cualitativos sino también cuantitativos esto no es un profesor haciendo así diciendo ah esto me funciona sino son test que se hacen en muchísimas escuelas en muchísimos colegios en los cuales pues han dado este resultado a otro resultado voy a hacer otro test voy a hacer no sé qué voy a hacer un grupo de discusión por lo tanto también entendamos que también hay investigadores del mundo de la ciencia social y de la educación haciendo muchísimo ¿cuál es el problema? que esa transferencia de conocimiento a entornos educativos como pueden ser escuelas es muy difícil parte de la buena voluntad y horas extras de esa comunidad educativa tanto padres madres profesores y demás técnicos educativos y de esa buena voluntad de esos investigadores por lo tanto bueno dejemos de echar culpas y entendamos que esto funciona también por prioridades políticas y presupuestos claro que además aquí has usado la palabra desde la política de desprecio de que la política desprecia la parte de educación ¿tú qué opinas de esto? de lo que ha dicho Anabel hay algunas cosas que habría que poner en contexto a un médico no se le dice que se ponga a investigar nada ni que se construya sus propios medicamentos porque entonces ya no es un médico es un científico entonces yo creo que hay una confusión muy grande de los profesionales de la educación de cuál es su función y ahora mi percepción es que muchos profesionales de la educación lo que consideran que mola es ser innovador investigador etcétera entonces si tú quieres ser innovador investigador tendrás que irte con José y seguir sus fórmulas de investigación y es muy jodido también hay o sea quiero decir el método científico también se aplica dentro de las ciencias sociales no es que las ciencias sociales de golpe decimos oye aquí estamos todos los días pero no puedes irte a un cole con unos estudiantes a hacer una investigación ¿no? porque esos estudiantes oye tienen padres y madres y son personas y bueno pero igual que también te vas en la salida pública y estás atendiendo a personas y haciendo investigación en hospitales no creo que un hospital autorizara nunca un protocolo de investigación sin pasar una serie de filtros brutales sí igual que una escuela igual que hay hospitales que son de de recerca investigación educativa hay escuelas que son de investigación educativa bueno pues me parece muy bien entonces son centros de investigación no son escuelas serán un uno por diez mil no todas las escuelas son centros de investigación entonces yo creo que hay una primera parte que le estamos pidiendo a los docentes algo que no les hemos dicho qué es ni cómo tienen que hacer y entonces hay otra cuestión habitual que se dice que es que los conocimientos están llegando ahora el modelo neuropsicológico de la numeración y el cálculo se planteó hace 37 años y ha tenido validaciones constantes hasta llegar a noción de verdad de nivel máximo si tú vas a un cole y tú le hablas del modelo neuropsicológico de la numeración y el cálculo a un profe yo nunca ningún profe me ha contestado nada y cuando le digo modelo neuropsicología o la numeración del cálculo le digo estás confundiendo el cálculo reflexivo mental con el cálculo algorítmico con el almacén de hechos aritméticos ¿por qué estás haciendo eso? y me estás diciendo que vas a poner a los niños a matemática manipulativa porque es muy positiva para ellos cuando no es cierto lo que tú haces con la matemática manipulativa es como contar con los dedos bajas la carga cognitiva que el cerebro necesita porque tu memoria es aún muy pequeñita y tú cuentas uno, dos, tres pero claro la red neuronal que estás generando no es una buena red neuronal es como si aprendieras a andar con unas muletas entonces matemática manipulativa se pone de moda y todo el mundo hace matemática manipulativa no hay barbaridad más grande el lenguaje matemático es una abstracción tú tienes que hacer matemática con los ojitos cerrados y crear un lenguaje entonces hay un ejemplo que yo le suelo poner habitualmente si vais a resolver un problema aritmético Juan tenía tres peras Pedro le dio dos ¿cuántas peras tiene ahora? la respuesta no es cinco porque había un chimpancé en Harvard creo al que le enseñaron le enseñaban tres plátanos le enseñaban dos y él hacía cinco ¿por qué? porque su área del cerebro tiene área del cerebro de cálculo pero eso no se resuelve así lo que tú tienes que ver es que tienes un lenguaje verbal en el que ha sucedido algo y tienes que transformarlo a otro tipo de lenguaje ¿qué es eso? es una estructura de cambio debes aprender a reconocerla entre los cinco y los siete años esa estructura de cambio te dice había una situación inicial se produjo un evento hay una situación final aprendes a reconocer eso siguiente paso que aprendes a reconocer si me preguntan por la situación final será una estructura aditiva yo no sé que es una estructura aditiva ni lo tengo por qué saber pero yo entiendo que el tiempo va hacia adelante y hay una estructura aditiva si me preguntaran en vez de preguntarme por la situación final me preguntan por la situación inicial yo sé que el tiempo ha ido hacia allí y es una estructura sustractiva modelo cognitivo de la resolución de problemas aritméticos tiene 22 años y está validado ¿por qué no se aplica en la escuela? sí, sí pero es que es de base es decir porque yo he llegado a una escuela y me hablan que están haciendo innovación en la creatividad y la creatividad lo primero de la creatividad es que tú aprendes a pasar lenguaje verbal al lenguaje matemático cuando estás en el lenguaje matemático activas otra zona del cerebro esa otra zona del cerebro es la que te permite ser creativo este señor es creativo porque de alguna manera aprendió a generar eso tú no puedes ser creativo si no eres capaz de estructurar eso y eso es tan sencillito como eso entonces cuando yo llego a un cole y me dicen que están haciendo innovación y les pregunto ¿qué modelos neuropsicológicos usáis en la numeración del cálculo y en la resolución de problemas aritméticos? ¿y cómo vigiláis que alguien no llegue a los 11 años sin recoger sin reconocer una estructura adictiva o una estructura sustractiva y no tiene esa esquematización de lenguaje verbal al lenguaje matemático? yo me sorprendo mucho no sé qué estamos investigando es decir yo no lo alcanzo a entender quizás no coincido contigo no es responsabilidad de esos docentes es responsabilidad de una administración que no ha creado un marco de referencia y aplicación si tú fueras a un hospital y a un médico ante algo estandarizado ¿cómo se llaman? los DMS lo que se utiliza estandarizando ciertos diagnósticos pronósticos tratamientos bueno no importa y si le ocurriera ante un problema decir no voy a hacer otra cosa tendría graves problemas otra cosa cuando estás en los límites del conocimiento Colín cuando estás en los límites del conocimiento pues se llama matemática medicina compasiva ¿no? los límites haces otra cosa haces investigación salen cosas buenas pero no me investigue con los niños matemática manipulativa o la perspectiva lúdica cargas el cerebro con un jueguecito para engañar al cerebro y decir le vas a aprender matemáticas que no es una cosa buena con el jueguecito con la perspectiva lúdica y no sé qué te ves a los niños allí jugando con un videojuego haciendo nada porque no están desarrollándose ¿qué filtro hay ahí? dificultad modelo neuropsicológico modelo cognitivo eso José noción de verdad absoluta no tiene discusión porque no se implanta en un marco de referencia y creo que he contestado demasiado largo ¿no? no, no y además no has contestado no, no de hecho como salvaje salimos meteneras es que eso se aprende a no contestar lo que no se debe ¿cómo? ¿tú lo quieres contestar? le pregunto a José le pregunto a José ¿tú crees que hay desprecio por la educación dentro del ámbito político? uff yo creo que a ver cómo lo digo también pero de forma más corta no conozco exactamente la política no es digamos santo de mi devoción pero evidentemente cuando ves que las leyes se cambian y tú yo estoy de NGB y entonces cuando pasas de una ley a otra a lo largo de tus 12 años de formación y y no cambia nada porque no cambia nada solo cambia el nombre o la L o la M o la G pues parece que parece que hay algo raro ahí detrás entonces pero claro tampoco creo que sea exclusivo de la educación sino que la política no parece servir a los intereses del pueblo en general pero me meto en un tema que desconozco y que que no soy un experto pero evidentemente tendría que haber más respeto por el conocimiento para poder implementarlo pero yo sí creo que que yo lo veo como un buque ¿no? es decir hay cambios sociales que no no pueden venir de un buque porque no tiene la agilidad para mirar cambiar pensar es un mastodonte entre los mastodontes tienen mucha inercia entonces hace falta iniciativas desde todos los ámbitos incluso desde el mundo empresarial del mundo tecnológico de gente que sea más disruptiva verdaderamente más innovadora con otros códigos y que ellos puedan implementar otro tipo de educación o de modelos o de formatos con los cuales el buque se tenga que rendir a moverse en la dirección digamos adecuada y yo creo que eso se está dando yo siempre confío en que los cambios son lentos creo que el mundo va mejor pero muy lentamente y me baso en datos para intentar ser positivo y confiar en los humanos pero creo que hay determinados estamentos que ya no pueden dar soluciones y yo creo que dar soluciones educativas pues tiene que haber más de la gente de otros grupos ¿no? porque yo lo veo como un mastodonte de burocracia y de lugares donde es muy difícil entonces creéis que como lo pensáis que debería de existir un organismo más allá del gobierno que manda en cada país que regule cuáles deberían ser los mínimos que existan a nivel de educación y que estipule como un plan general no sé si a nivel nacional europeo mundial lo que sea y que estipule qué son prácticas correctas estudiadas y con evidencia científica y cuáles no y que sea independiente de quien esté gobernando y no cambien por cada legislación en un modelo educativo yo idealmente sí confiar en algo así yo creo que sanidad y educación deberían ser intocables a nivel de conceptos y de conocimientos y lógicamente debería debería utilizarse la ciencia entre otras cosas cuando digo ciencia también me refiero ciencias sociales para buscar la mejor manera de llegar a estos individuos y volviendo al inicio no puede basarse en el mismo menú para todos sino que tiene que respetar esas diferencias individuales acogerlas y desarrollarnos como personas cada uno con nuestra particularidad y debería ser como sagrado por parte de Tremé del Estamento respetar eso y no que fuera un tema un enésimo tema de polaridad y de confrontación me voy a arriesgar a contestarte yo bueno 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 me voy a probar cerveza pígetela pígetela claro exacto a ver y puede ser aburrido así que tú me vas cortando medicina basada en evidencias educación basada en evidencias primer nivel de evidencia evidencia científica nos da modelos ante un modelo un médico o un profesional de la educación puede actuar de maneras distintas pero tiene que respetar el modelo toda decisión que tome contra el modelo es una decisión equivocada pero puede tomar muchas distintas siguiente nivel de evidencias que ahora se ha puesto muy de moda en la escuela y hay muchas administraciones públicas que están gastando mucho dinero llaman educación basada en evidencia a los tamaños de efecto que lo que se ha hecho es ir a muchas escuelas del mundo analizar si yo hago esto en esta escuela resulta que han tenido mejores resultados que en esta escuela que han hecho esto y han tenido estos mejores resultados eso es un problema muy serio porque correlación no indica causalidad es decir que dos acontecimientos se relacionan en el tiempo no significa que uno sea causa consecuencia o consecuencia del otro si es Nicolás que es la piscina he visto en todas las charlas en donde no tenemos que nos da si que nos da José es decir las evidencias empíricas si que nos dan cuando no tenemos evidencia científica o cuando estamos en otro nivel por ejemplo que un profesor actúe con el modelo de planificar gestionar y analizar planificar la organización metodológica planificar la organización que va a tener del proyecto editorial y sobre todo planificar el análisis del aprendizaje no la evaluación la evaluación es una cosa política que ahora trataremos y entonces planifica gestión y analiza eso y luego lo personaliza eso es un buen modelo es parecido al que se sigue en la medicina de diagnóstico pronóstico y tratamiento entonces tienes un nivel tienes una evidencia y tú actúas de esa manera y el tercer nivel que tienes es el análisis del aprendizaje no vale que un niño coja y aprenda a hacer la O así a que aprenda así porque el problema es que toda red neuronal construida ineficientemente va a ser podada a largo plazo entonces si en la evaluación dice construye la O sí vale estupendo sí pero a largo plazo esa red neuronal cómo va a quedar entonces hay un nivel que es del análisis de aprendizaje del neurodesarrollo de ese estudiante basado en evidencia científica y otra cosa es que la administración te diga que tiene que hacer una O o no tiene que hacer una O que hay que ser justos las administraciones cada vez miran menos eso y intentan más que se produzca un proceso ¿por qué todo esto? y he querido lo de las evidencias no se le ocurriría a ningún político con dinero público de la sanidad pagar algo que no tuviera evidencia científica no se le ocurriría a ningún político ni a ninguna persona del sistema sanitario hacer nada que no estuviera basado en evidencia científica y digo que pueden hacer tres cosas distintas los mismos médicos harán tres cosas distintas pero a nadie se le ocurriría ir a una farmacia oye y a lo mejor funciona y que te den un nocebo o que te den un placebo bueno que no va a petar como homeopatía que no está aprobado científicamente y se vende por las farmacias y se receta por médicos tradicionales públicos ¿pero pagan con fondos públicos? no están recetados pero bueno no están recetados con fondos públicos pero igual que la mitad de los antibióticos o sea igual que la mitad de medicación hay un momento en el que una persona que puede prescribir de la sanidad pública te prescribe homeopatía y sucede bueno echa la ley echa la trampa por mucho que diga la OMS que no existe o sea la OMS entiendo que es las grandes siglas de las que tú hablabas versión educación bueno igual que un 60 horas se puede saltar la otra sí pero yo aquí lo veo más quizás como una decisión individual del médico que no va tan ligada quizás al organismo que regula cuál es la decisión correcta o no y lo que tiene que ver con el gobierno para que ha salido la homeopatía habían unos políticos que tenían unos intereses económicos brutales que la homeopatía se pagará por la seguridad social oye y lo intentaron de todas las maneras posibles pero porque tenían unos intereses pero hay que tener en cuenta que en la educación el problema como no partimos de esta idea por ejemplo José el PISA ¿qué mide? mide sobre todo una capacidad intelectual de hecho los resultados de PISA y del CI son muy similares ¿y por qué tenemos dos cosas distintas? ¿por qué tenemos el PISA si ya teníamos herramientas que medían el PI? podemos para quien no entienda muy bien describir qué es el PISA ¿y el CI? habrá gente que no sepa lo que es el CI exactamente describir estas vamos a el PISA es una entidad internacional que se ha constituido para medir la educación en los en los entornos escolares y en realidad lo que mide es el coeficiente intelectual de las personas que es el CI que es el CI basado en unos rasgos además mucho más limitados porque yo por ejemplo de CI tengo un número elevado y yo bajaba la media de mi instituto con la PISA o sea exactamente buenísimo es decir entonces se ha creado una institución y como no se parte de ningún modelo es decir el PISA no tampoco mide el modelo neuropsicológico la numeración y el cálculo o no mide la resolución el PISA lo que te da es te dice haga usted este ejercicio entonces te dice pues no lo han hecho bien el 32 y por qué pero no van al por qué no 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 van a la causa final es otra correlación que se han inventado y que claro ha generado ya no yo no digo que el PISA esté bien o mal a mí me gusta el PISA es divertido pero claro el problema el problema del PISA es todos los recursos que se está llevando de que haya un marco general de referencia de modelos neuropsicológicos y cognitivos y entonces hay otra confusión que es lo que te comentaba antes el pensamiento analítico con el pensamiento filosófico entonces mi experiencia con las universidades relacionadas con la educación es que allí se habla de filosofía y te invito a las facultades de educación de todo el país de todo el continente de todo el mundo donde hay un equipo de investigación hay varios equipos de investigación entre los diferentes ramales que tiene la educación y todos los estudiantes de pedagogía por ejemplo tenemos que aprender el método científico a generar una investigación hacerla como trabajo y a responder preguntas científicas en el examen y tenemos que sacar una nota alta en estadística quiero decir existe el método científico dentro de la pedagogía decir que es una banda de filósofos me parece un poco o sea que realmente yo te he dicho mi experiencia yo tengo la carrera de pedagogía y no filosofía es antropología filosofía investigación estadística búsqueda aplicación práctica en centros educativos es moral es axiología es mil cosas la pedagogía que no se basa solo en fundamentos filosóficos ni de lejos es didácticas currículum son métodos científicos aprobados falta yo creo que mucha parte de la neurociencia y faltan las tecnologías y echo mucho de menos estos dos sectores dentro de esas facultades lo digo desde la honesta y desde aquí a todo todo el sector educativo pido por favor que se haga más inclusión de estos dos ámbitos eso sí somos muy rigurosos en la educación y yo eso lo tengo que defender porque me costó mucho aprobar exámenes bueno ¿qué dirías tú a esta observación? ¿a la de las facultades de pedagogía? sí exactamente yo no he estado en ellas entonces no te puedo vale ¿conoces a alguien de tu sector que haya estado? conozco a profesores de la facultad de educación es curioso porque entre ellos tienen como este juego de que él va haciendo una tal y le pregunta a él para que le sostenga la atención ¿sabes? es como si yo me traigo aquí a el que fue el que ¿sabes? a Francisco Invernón que fue el que me llegó que es experto en investigación educativa en plan yo creo que es el número uno en España y de golpe cuando veo que algo se me rebate Francisco para que me haga el backup me hubiera encantado me hubiera encantado que el señor Invernón hubiera venido lo invitamos otro día si él quiere porque tiene cosas muy muy interesantes y yo le hubiera hecho la pregunta de por qué no defiende el modelo neuropsicológico de la numeración del cálculo pues no lo he oído defenderlo nunca a mí este hombre fue el hombre que me introdució sin tener que el currículum de la facultad obligarle y me introdució a la neurociencia y me quedé alucinada y dije qué pena que sea en cuarto y lo toquemos tan poco o sea que quiero decir que no siempre pensemos que los del otro bando es como que no está yo sigo todo lo que publica y escribe vale pues hagamos un día un cara a cara te lo propongo yo así quizás esto me sirve para plantear esto existen bandos dentro de la educación como cuando todo cumbre vale pero la cuestión es tanto como para que haya un opuesto absoluto a cualquier otro pero también existen en la medicina lo que hay es un marco de referencia y en la medicina ya te he dicho tú puedes ir a dos médicos y tienen una solución muy distinta ahora cuidadito las dos con evidencia científica con evidencia empírica y con un análisis bueno de lo que se ha hecho y no mezclando una cosa con otra porque no puedes mezclar lo que yo llamo educación con lo que yo llamo enseñanza aprendizaje es decir desarrollo de G del factor general de inteligencia no lo puedes mezclar con desarrollo de P desarrollo general de la personalidad y yo le pregunto a él porque yo pregunto siempre a la ciencia yo no hago nada que no haya visto que tiene la suficiente evidencia científica pregúntame a mí que también soy ciencia soy pedagoga vale pues entonces que no que está en la pollita no a partir de ahora no es verdad que la pedagogía es una ciencia social ajá pero que sí pero no es que me lo que me va a preguntar pero no quería interrumpirte disculpa disculpame es una ciencia social yo no he dicho que en ningún momento y yo no soy quien para entrar si eso no es te he dicho que yo siempre que voy a una facultad de educación tengo la sensación que estoy en una facultad de filosofía y termino discutiendo cosas muy absurdas por ejemplo ¿cuál es el pedagogo referente que sale siempre en cualquier conversación con el mundo universitario? sale Wigowski siempre más Piaget es más Piaget que Wigowski ojalá salga más Piaget es que siempre es mucho más Piaget de hecho se muestra a Wigowski porque fue contrario a Piaget entonces para aún reafirmar más a Piaget se usa Wigowski pues mi experiencia es que todo político que llega a un alto cargo político cuando yo intenté entender esto ¿por qué? esta pregunta que nos hace relacionándonos directamente y poniendo todo nuestro trabajo de 25 años intentando hacerlo desde el barco político siempre había un asesor que era el mejor de pedagogía que te puedas imaginar y a la media hora te sacaba Wigowski entonces el político te miraba y estabas jorobado ¿cuáles son las diferencias entre estos dos modelos el de Acher y el de Wigowski? bueno para mí los dos modelos están totalmente superados pero muy muy superados pero yo no iba ni a entrar en ellos porque Wigowski es un señor que creo que murió creo que no había electricidad entonces él intuía cosas resonancia magnética creo que no tenía y él intuía cosas muy buenas porque es un genio es un genio de la psicología y está muy bien es un genio absoluto pero en la medicina no habrá prácticamente ningún referente contemporáneo que un médico citar es como citar a Galeno pues que queda muy bonito citar a Galeno queda muy bonito extraordinario pero Galeno un médico lo utilizará más bien en la ética de las decisiones que tiene que tomar la historia de la medicina hay que refrescar referentes en la educación estoy completamente de acuerdo contigo me has comentado y no he querido entrar pero la pullita es mía ay ¿cómo es posible que se siga estudiando a Piaget y a Uygotsky? ¿que es historia de la pedagogía? la verdad es que sí ¿por qué no se estudia por ejemplo el jefe de este señor con las investigaciones que ha hecho? pues por eso mismo porque yo creo que tienen que haber muchas más incursiones por los dos lados es decir tiene que haber más personas dedicadas a la educación dentro de las facultades de ciencia porque incluyo todas las ciencias y creo que desde la educación se debería dejar de ser tan herméticos y empezar a introducir otros campos como también por ejemplo es incluso la sanidad porque hay muchos temas del bienestar de una persona y de desarrollo que no hay solo que enseñar primeros auxilios sino que toda tu vida vas a tener un cuerpo humano más te vale saber cuatro cosas antes que otros conocimientos por ejemplo yo he hecho mucho de menos estas incursiones o sea estoy completamente de acuerdo contigo en que debería haber más unión por todos los lados o más interseccionalidad y por otro lado que yo creo que la educación necesita refrescar referentes ya mismo entonces de pronto José ¿cuál crees de los conocimientos que tenemos a día de hoy a nivel científico aplicables a la educación el que más urgente deberíamos de aplicar o el que más perdemos conforme no lo vamos aplicando respecto al tiempo? yo creo que en Jaén no hay un modelo del cerebro actualizado sin lugar a dudas creo que tampoco se respetan esas diferencias individuales entonces se uniformiza todo el mundo yo creo que eso es un lastre enorme y no puede ser un menú igual no puede ser pan para todos entonces y luego creo que un poco en línea a lo que decía ya del cuerpo pero ampliándolo más nosotros vamos a la escuela con un estado de ánimo con un estado de salud con un nivel de motivación con una personalidad que es la que es y que es diferente con un nivel de inteligencia y en la escuela debo aprender a armonizar todo eso porque si no voy a decir que a algunos niños que han estudiado o que les ha ido bien es porque se han conseguido motivar cuando sabemos científicamente que solo el 20% de personas se motivan solos el 80% de personas necesitan acompañamiento y guía en esa motivación o decimos que con esfuerzo lo conseguirás cuando vemos los metaanálisis nos dicen bueno la variable de personalidad vinculada con el esfuerzo que sería la responsabilidad pues explica un 27% mientras que tu capacidad intelectual explica un 54% entonces realmente no estamos aplicando lo que sabemos del quienes somos estamos haciendo una educación basada en memoria semántica es decir bueno voy a aprender filosofía pues entonces voy a conocer todos los filósofos voy a aprender psicología voy a aprender todo psicólogo voy a repetir voy a vomitar un examen y ya está entonces cuando sabemos que esa memoria semántica se olvida afortunadamente se olvidan las cosas debo aprender haciendo debo aprender integrando debo aprender entendiendo entonces ahí no estamos actualizados en el cerebro y además da igual que sea una clase de de secundaria que de universidad que de máster es la clase magistral de toda la vida donde alguien cuenta algo y dos y estás aquí pasivo dos horas no te hacen preguntas no te hacen retos no buscas soluciones no generas una abstracción entonces como aprendes si no intentas no se vuelve significativo claro entonces tampoco se graba entonces es coger el dato el dato entonces una educación que esté basada en clasificar a los individuos por su capacidad de memoria yo creo que es muy limitado y el la neurociencia no nos dice que la memoria pueda ser el centro tampoco nos dice que sean las emociones por cierto entonces hay que coger todo ese conocimiento pero también como proceso en el proceso de aprendizaje si me permite Ricardo pero no dejemos el equívoco que hay personas como José Antonio Marina que se habrían enfado ahora contigo ¿cómo se construye el conocimiento en base ¿cómo queda? queda con memoria claro lo que pasa lo que pasa es que tú como neurocientífico diferencias muy bien la memoria semántica de otros tipos de memoria que llamamos memoria pero en realidad son redes neuronales muy eficientes hay que tener mucho cuidado con el mensaje de no a la memoria sino no el centro que la memoria no sea el centro que no sea lo único que no sea lo único porque ahora a corto plazo sino una memoria significativa que realmente genere lo que decía él toda esa estructura en tu cabeza porque sin memoria no tengo conocimiento del mundo claro y diferente decimos los procesos por ejemplo que tú tienes para transformar información en conocimiento que hay varios modelos en España se desarrolló por Jesús Beltrán Lera el modelo CAID que para mí es el mejor modelo que se ha desarrollado luego está la taxonomía de Bloom y luego tenemos los modelos clásicos es cuando tú tienes por ejemplo a un estudiante trabajando por proyectos tú lo que tienes que evaluar es esos procesos hace bien la sensibilización hace bien el análisis hace bien la síntesis hay gente que hace proyectos y ahora me dirás tú que no y evalúa el producto final y dices tú pero que importa que el robotito se haya montado bien o mal porque esa persona entonces no tiene ni puta idea de lo que está haciendo es como si de golpe a mí me dice que yo tengo que arreglar un coche me das una llave y yo te empiezo a hacer un corazón en arena es lo mismo no es un problema de la educación es un problema del individuo lo que decíamos es el doctor que está dando homeopatía señor por favor que usted tiene una carrera pues lo mismo pasa es decir si tú te explican que vamos a hacer una metodología de educación por proyectos querido esta es lo que tienes que evaluar y hay que aplicarlo a lo que corresponde no a desarrollar el lenguaje matemático ni el lenguaje verbal porque por proyectos no se desarrollan los lenguajes pero que son transversales es decir tú desarrollas diversas competencias a través de un desarrollo de proyectos y la profesora profesor educadora educadora lo que tiene que hacer es evaluar hasta qué punto todo que es bastante complicado todas esas competencias se van desarrollando en cada uno de sus alumnos pero necesitará un trabajo específico según modelo para desarrollar lenguaje verbal lenguaje matemático sí, sí, existen quizás lo que estamos hablando aquí es de que hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para el desarrollo del cerebro o el aprendizaje de una persona pero que lo que se está haciendo en lugar de tomar eso como una cuestión multifactorial en el cual estas herramientas pueden formar partes del mismo proceso del aprendizaje se está tomando partido en hacemos solamente esto o hacemos solamente esto puede ser esto lo que estamos hablando desde mi punto de vista es que una especie de tío vivo de modas en las que por un lado están las empresas de tecnología que van inventando cosas y yo un día preguntaba en un colegio no sé ¿habéis comprado drones? ¿qué problema de la educación solucionan los drones? porque yo lo quiero entender no, no, eso es real me llevan a mí para que yo les ayudara en que habían comprado unos drones y tenían que hacer unos proyectos con los drones y digo yo pero ¿qué problema de la educación solucionan los drones? el ratito que te echas es que no me lo vamos a las cosas de verdad oye y la parte lúdica en verano no, no, perdona y lo bien que quedas que es muy serio entonces la directora de innovación del grupo de coles que habían comprado los drones me dice que es que yo era un desastre porque yo no entendía el proceso de motivación dios mira yo te los voy a motivar que sean astronautas pero el problema no está en la motivación está en la voluntad el autocontrol de sostener la motivación en el tiempo entonces tú te has leído el elemento y te lo has creído y te lo has creído y el elemento es el elemento es decir el problema no es que yo los motive bueno yo los puedo motivar para ir a la luna para construir un mundo nuevo para que los objetivos de desarrollo sostenible los vamos a solucionar en esta escuela porque los vamos a poner en esta escuela y los vamos a solucionar no, no no lies las cosas es decir el problema está en mantener la voluntad en el tiempo y entonces tú los puedes motivar con los drones y van a estudiar no sé qué me decían que iban a estudiar ingeniería de la no sé qué digo pero que ingeniería de la no sé qué y acabamos de pasar de una hemos pasado una evaluación diagnóstica y resulta que no reconocen los problemas de combinación y tienen 14 años y ahora les vas a poner no es que con los problemas de combinación tuyos que los relacionamos con los drones digo no pues vas a destruir la poca cabeza que le quedas a esas personas ya la vas a destrozar porque si a la poca cabeza les quedas a esas personas porque teóricamente a ver eso fumar porro fuera un ratito que ibas a estar mejor con los drones te imaginas y te estoy hablando para que veamos que si el problema no es un problema económico de un cole que podía permitirse gastarse mil pavos por millón en drones es que el dinero no 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 pero bueno esto es curioso ¿no? porque estamos hablando aquí algo que no sé si todo es contradictorio pero hablábamos antes de que el entorno socioeconómico en el que vives y los recursos en los que te rodeas genera una gran diferencia influye de forma drástica sobre tu desarrollo pero luego también estamos diciendo que aplicar mucho dinero dentro del sistema educativo o de lo que tú hagas no te garantiza un éxito hombre si tu jefe de estudio de golpe cree que vas a aprender simplemente con el hecho de desembolsar un montón de dinero en una tecnología no es que no es un poco lo que pasa yo dejaría tu pregunta no, no, siempre realmente o sea a mí me da igual esto es lo de siempre con el dinero hay ricos que son infelices me parece estupendo pero estás teniendo la oportunidad para poder tener horas de descanso o sea quiero decir pero estás teniendo acceso a hacer algo con tu dinero beneficioso para ti y yo no o sea me da igual si hay escuelas que tienen pasta y compran drones y hacen el tonto me parece estupendo lo que no me parece estupendo es que hay escuelas que realmente los niños están siendo desatendidos por una falta de dinero pero hay que tener una cosa Ricardo hay que diferenciar muy bien una cosa es decir que tu entorno social no tiene que ver siempre con tu entorno económico hay personas que quieren una vida mejor y trabajan menos horas tienen menos recursos económicos y tienen un nivel social brutal y tú llegas a su casa y tienen una biblioteca hablan con sus hijos porque por ejemplo tener mucho dinero suele correlacionar con estar muy poco con tus hijos entonces hay personas que no tienen un alto nivel económico pero que tienen un alto nivel cultural han decidido estar con sus hijos por ejemplo nace un hijo y dejan de trabajar un año para estar con él para ayudarle para guiarle y eso está muy bien y no tiene que ver y hay colegios con muy pocos recursos económicos que son cooperativas de padres que intentan ir en esa línea y ha estado muy bien han habido experiencias por ejemplo creo que se llamaba Academia Estilo que era una experiencia brutal los intelectuales de Madrid tenían que ir obligatoriamente si querían llevar a su N ahí un día por semana a dar clase allí y te veías a los grandes intelectuales de Madrid dándole clase a los niños claro habían intelectuales que me contaban gente que estuvo en el metido en esto me contaban que era divertidísimo que llegaba a un supercatedral y se sentaba allí con unos niños de 8 años y los niños lo miraban y aprendían mucho de los dos lados entonces hay que tener mucho cuidado no es solo el dinero es la parte cultural y yo creo que el gran problema de la educación ya no está en el dinero sino está en esta parte cultural y dentro de esta parte cultural en la educación hay una guerra clarísima hay una guerra también que va mucho más allá yo cuando hablo de modelos neuropsicológicos modelos cognitivos hay gente que me ha llegado a decir que claro que el problema es que yo quiero una educación en la que ya no se tenga en cuenta ciertas cosas tal y vas escarbando claro y el problema es que se quiere que dentro de la educación se solucionen problemas sociales que no se van a solucionar dentro de la educación porque como tú muy bien sabes el entorno social genera unos problemas diferentes sino que planteas todo el principio totalmente y entonces claro y hay gente que piensa no si hacemos una educación de este tipo como la sanitaria pues las diferencias van a hacer yo siempre les digo oye la sanidad ha igualado mucho a las personas y les ha dado una oportunidad la población en general ha pasado de una perspectiva de vida de a los 40 años eras un anciano y ahora a los 80 años eres un anciano ha estado bien y la sanidad debería mejorarse muchísimo pero en general hay una sanidad muy positiva para las personas yo creo que podría mejorarse muchísimo pero eso en educación es que no se plantea eso no se plantea que haya un modelo como el de la sanidad y eso no se plantea que cada uno intenta meter problemas sociales en la educación entonces tienen que estar en la educación pero evidentemente pero hay dos cosas que yo creo una es no tiene que estar en la educación y otra vez soy pesado ahora me cambio a la lectoescritura y al lenguaje modelo neuropsicológico de la lectoescritura y el lenguaje por ejemplo un aprendizaje en el que el modelo neuropsicológico de la lectoescritura y el lenguaje lo explicamos muy rápido input visual input auditivo conciencia fonológica que es la capacidad de dividir una unidad en unidades más pequeñas ruta directa a la palabra como etiquetas ruta indirecta a la palabra como construcciones que tú haces a partir de sintagmas más pequeños de unidades más pequeñas bien se puso en España teníamos un modelo de lectoescritura muy eficiente hasta que vino la moda de aprender a leer como en inglés como el inglés es un idioma muy salvaje y está todo basado en tener muchas etiquetas pues oye hicimos el método global y como el método global es más significativo mola un montón y empezamos a enseñarle a los niños etiquetas con mamá papá Pedro Juan ¿qué problema tiene eso? que cuando tú cumples cierta edad y llegan las jergas y aparece la palabra pistilo tú no la sabes leer solo un pequeño porcentaje de la población que ha trabajado con el método global desarrolla la capacidad de leer por la ruta indirecta y tu ruta indirecta se ha atrofiado si tú vas eso al cole y lo dices te la llevas por todos los lados porque lo que mola es que sea significativo ¿qué quieres decir con significativo? si lo que estoy desarrollando es un área del cerebro para reconocer algo y la significación vendrá luego no viene en ese momento la significación porque el estudiante haya tenido muchas etiquetitas de esta con el dibujito del árbol y el árbol aquí no ha sido más significativo para él eso eso por ejemplo es una cosa evidente en esa no debería haber discusión te aseguro que la hay es decir yo no sé si los referentes que tú nos puedes contar no discutirían eso pero a mí me discute todo el mundo que el modelo neuropsicológico de la lectoescritura está bien pero yo sigo con el método por ruta directa ¿por qué? yo creo que en este tema en concreto que tú estás como muy en el tema de la lectoescritura deberíamos coger y hablar con un profesor catedrático que se encargue dentro de magisterio no pedagogía de la parte de cómo se enseñan las lenguas la lectoescritura y cuál de todas las metodologías y didácticas ellos creen que es la más correcta que igual hay donde diferimos no, no, no el modelo neuropsicológico de la lectoescritura es evidencia científica con noción de verdad él puede tomar la decisión que quiera pero si su decisión hace que solo desarrollen una parte de esa red neuronal la decisión es errónea es que ni tú ni yo conozco a ese catedrático ¿a cuál? te he puesto un ejemplo sobre la persona que tiene que decidir o que tiene que realmente entender cuál es la mejor metodología y que yo creo o sea no conozco tan de cerca cómo es la lectoescritura en ese nivel pero me parece súper lícito lo que estás diciendo creo que se debería o sea si tú te encuentras con tanta reticencia cuando tú lo explicas en un centro educativo me parece más que ilícito que cojas y te vayas a los catedráticos que se encargan de enseñar este magisterio de muchas universidades y digas oye podemos hacer una reunión podemos hablar de esto yo no lo queréis más no, no por un acercamiento como hace muchos años yo creo que no traiciono a nadie esto lo hicimos lo hicimos por todos los catedráticos de España preguntándoles a todos no citaré pero hay uno ya lo hemos hecho y lo hicimos en 2006 en 2006 y recorrimos todos desde uy bueno se me van a escapar nombres y no debo y recorrimos muchos nombres es decir muchos que son referentes y aún se podrá encontrar alguna conferencia nuestra con su referencia etcétera y entonces nos decían es indudable lo que decís es indudable lo que decís pero chico aquí al lado en el despacho de al lado hay un señor que dice que la significación tiene que estar por encima del desarrollo de esa red neuronal y tú que le vas a decir yo me voy a ir a investigación el modelo neuropsicológico de la lectoescritura es un avance español brutal de Fernando Cuetos y es algo increíble lo que hizo Fernando Cuetos con Gerardo Aguado en la Universidad de Navarra que sistematizó un sistema y se validó científicamente y es una aportación brutal al mundo de la educación pero no sé no citaré a Fernando Cuetos porque ahora se dedica creo que estaba en Afasia la última vez que supe algo de él y Gerardo Aguado no sé en qué está ahora mismo y ellos hicieron el modelo estaban en facultades de universidades que tenían facultades de educación y aseguro que no pasó de ahí sería interesante a mí me interesa saber qué ha pasado no nada ¿cuál es tu teoría de qué ha pasado? ni idea porque lo que veo desde desde neurociencia cuando se plantea esto cuando tú ves que hay evidencias que se plantean que la gente las varías aceptan pero luego no se aplican ¿cuál es el pensamiento? ¿es porque todavía no es el momento? ¿es porque hay intereses detrás? ¿es porque no estamos dispuestos a entender este tipo de cosas? ¿o porque requiere cambiar demasiadas cosas si no estamos por la labor? yo creo que retomando así como algo muy general estar al día en ciencia es una tarea abrumadora aburrida aburrida es abrumadora porque es muy es muy difícil pero es muy complicada la ciencia porque tienes que no sé leer 10 papers al día tienes que todo el rato estar la información que tienes es nueva te obliga a una hiper especialización cada vez más estrecha yo soy más más transversal entonces si quieres ser bueno en algo te estrecha entonces cierras las miras y en general el científico se dedica a publicar investigar pero no tiene un contacto directo en la mayoría de ocasiones con la divulgación o con la transferencia de ese conocimiento a algo aplicado y tampoco en nuestro país es un ejemplo de donde las transferencias científicas pasen a patentes ¿de acuerdo? o pasen a I más D creo que no somos digamos los los mejores en eso ¿no? entonces eso lo dificulta muchísimo o sea la exigencia del conocimiento la renovación de ese conocimiento y luego la transferencia hace que no haya estamentos que vayan en esa dirección y luego algo muy cerebral y muy básico que es que normalmente algo que es nuevo solo por el hecho de ser nuevo ya es algo que me me obliga a consumir recursos neuronales cuesta mucho no es para todo el mundo no, no, no no puedo no, no no, no fíjate ahora por ejemplo se va a gastar en educación unas cantidades enormes de dinero en la realidad virtual pero enormes de dinero ¿por qué? porque como no hay un marco no hay una referencia tú llegas a un político bien intencionado y le dices que bueno que la realidad virtual va a sustituir y que todos los problemas que el sistema educativo tiene se pueden solucionar con la realidad virtual y que tal y tú te vas a un congreso de educación y te ves allí varias empresas con unos casquitos y te están diciendo eso cuando te acerque y dices bueno y esto ¿cuál era el objetivo pedagógico que tenía? si ya aprietas mucho es motivacional porque están aprendiendo Roma y se han inmergido en Roma tengo una amiga que tiene unos drones es la única amiga la única respuesta que le pueda una amiga tiene unos drones no quiero ser Dios Celestino yo creo que esos son casos como casos no, no, no que yo estoy completamente estamos ahí yo estoy de acuerdo contigo hay un congreso al que voy a ir el jueves sobre el educaverso yo tengo mucha curiosidad saber qué es el educaverso y qué problema de la educación va a solucionar yo tengo mucha curiosidad seguramente no sé vamos a dar un salto que yo no entiendo porque claro los problemas del lenguaje verbal el lenguaje matemático no le interesa nada los problemas más allá que a nosotros nos interesan muchísimo de la regulación perceptiva cognitiva y emocional la capacidad de esto interesan pero los referentes no lo sé no miraré a José me atrevo yo solo me parece que los referentes son un poco raros me parecen un poco extraños yo no sé José dedica su vida a eso pero no le pregunto a él pero yo me atrevo a decir que los referentes que hay esto que se llama la inteligencia emocional y todas estas cosas yo no la entiendo no lo sé a mí eso es algo que me interesa y además sí que me tengo que preguntar a ti el tema de inteligencia emocional porque yo sí que he estado en preparación para esta charla mirando al respecto de esto y alguna conversación he tenido contigo y con algunos amigos también de diferentes ámbitos y no sé hasta qué punto se tiene una definición del todo encontrada de qué narices es la inteligencia emocional o si es algo bueno yo creo que a ver es algo que que nace de un batiburrillo que es un poco confuso entonces quizás conviene contarlo recuperando el famoso libro que os dije de Charles Murray que se llamaba de Belker la curva de la campana digamos que eso generó una controversia como digo yo a contrapelo muy difícil de asumir y entonces malas noticias se instó a Daniel Goleman de un ejercicio más periodístico que científico a proponer esta idea nueva inteligencia emocional donde los problemas sociales se culpaban al individuo eso está muy de moda entonces si no tienes trabajo es porque tienes que hacer algo de desarrollo personal porque no te estás esforzando no te estás esforzando no te estás esforzando échale no vas en el sistema pero no échale coraje échale coraje al asunto o busca el bloqueo que tienes para que te permita resonar y vibrar con esa fluidez que existe y si quieres puedes y el si quieres puedes pues hace mucho daño y entonces siendo algo que es que está bien es decir yo debo regular mis emociones evidentemente y aprendemos a regular nuestras emociones pero cuando vamos al cerebro no encontramos un lugar para la emoción ni uno solo no hay ni una neurona que se dedique solo a las emociones cualquier área del cerebro hace muchas cosas ¿de acuerdo? no encontramos que podamos separar la razón de la emoción ¿de acuerdo? entonces claro cuando empiezas a ver eso vas viendo que existe una inteligencia general G de general que me enseña a pensar en abstracto para solucionar problemas esos problemas pueden ser sociales pueden ser emocionales o pueden ser matemáticos o pueden ser verbales pero es que lo verbal no me ayuda a solucionar lo emocional claro porque según mi entendimiento verbal que lo verbal y el pensamiento están muy unidos yo sospecho que ahora tengo que decir esto tengo que hacer otra cosa entonces esa inteligencia es general que de repente se ponga de moda solo una como es la emocional y que se diga lo cual es bastante brutal que es la razón o la causa del éxito laboral y académico esto va en contra de todas las publicaciones y en contra de toda la lógica entonces ¿qué es el cerebro? pues es un cerebro social cerebro hipersocial está todo preparado para la interacción y para el grupo así se ha creado y de hecho las estructuras que antes se adosaban al cerebro emocional o lo que se llama el cerebro emocional cerebro emocional vemos que son estructuras sociales entonces esto nos da otra medida ¿no? se ha puesto muy de moda por un libro influyente en una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra con cierto desprecio a la razón lo cual siempre es peligroso igual que si somos demasiado analíticos nos perdemos cosas pues si despreciamos la inteligencia o el análisis podemos tener problemas ¿no? y con una idea incluso mágica de que con emociones se van a solucionar las cosas porque sí y de nuevo con una uniformidad a todo el mundo hay individuos con con un temperamento que va a ser difícil de regular de acuerdo me recuerda a la película naranja mecánica como se intentó descondicionar a alguien sobre la violencia ¿no? es decir ahí Kubrick entiende el cerebro y dice yo no se lo voy a decir a través de la palabra diciéndole estate tranquilo porque decirle a un depresivo anímate y genera alegría pues es como decirle a un borracho que controle ¿vale? entonces ahí ha habido un desmadre siendo importante pero volvemos a lo de antes no es que la herramienta sea mala no es que el concepto sea falso sino que ya forma parte de un concepto más grande entonces un poco de moda ¿este concepto existía? sí ¿dónde existía? en la personalidad lo que se llama factor P general de personalidad es decir cuando un individuo se entrena a regular su temperamento su introversión extroversión intentando ser un poquito más extrovertido aprender a ser extrovertido porque socialmente es bueno cuando un individuo intenta ser más sereno y ser menos neurótico cuando un individuo intenta ser menos hostil y ser un poquito más amable fortalecer su voluntad a largo plazo como decía Ernesto y usar su inteligencia en el sentido social emocional personal etcétera etcétera desarrolla un factor de personalidad P grande que cuando se hace en meta análisis resulta que eso es lo que estaba midiendo la inteligencia emocional es un constructo que ya existía dentro de la personalidad que es muy estable pero es algo mucho más general y siempre que vayamos a una receta mágica de un módulo de la mente nos vamos a quedar muy corto entonces bueno pues no estamos en contra es importante pero el colegio si estaba centrado en la memoria no estaba bien pero hay que tener memoria si no estaba centrado en las emociones y ahora se quiere centrar en las emociones pues tampoco está bien hay que usarla así como parte del proceso pero entonces por ejemplo cuando nos vamos a sistemas de lo que se llama educaciones alternativas ahora mismo tenemos Waldorf Montessori como todas estas escuelas si tú por lo que tengo entendido cuando pasan por PISA o cuando pasan por un análisis del éxito escolar dentro de estos ámbitos suele ser superior al de ámbitos de colegios públicos ¿no? esto es una cuestión únicamente de entorno socioeconómico es una cuestión de que algo están haciendo intuitivamente si bien empíricamente y si no científicamente y que han encontrado una respuesta aunque no saben por qué o a qué se puede deber que tengan éxito estas educaciones alternativas que siguen sin estar basadas en ciencia probablemente den rienda suelta a esas diferencias individuales con una buena estimulación y hacen que el individuo alcance ese potencial de aprendizaje que tiene que de otra manera pues quizá no sea tan sencillo por ejemplo hay un libro muy interesante de Malcolm Gladwell el periodista canadiense donde analiza no recuerdo qué zona de Estados Unidos el rendimiento escolar de niños en dos diferentes colegios uno de un entorno alto y otro de un entorno socioeconómico más bajo y entonces analizan de septiembre a junio y van viendo su progreso académico a lo largo de 10 años y entonces demostraban que en el colegio superior cuando miraban todo eso pues que había mejores notas y mejor desarrollo cuando incluyen en el análisis los meses de verano es lo que explica la diferencia y no el colegio y lo explican porque claro en ese entorno socioeconómico alto los papás en los meses de verano hacían cursos extras de inglés visitas a museos etcétera dopaje te acuerdas que entonces esos niños tenían de alguna manera intelligent doping una extra tenían 12 meses de formación no 9 entonces hay que controlar muy bien esos entornos para hacer esas comparaciones porque puede ser capciosa la comparación entonces no es tan sencillo ¿qué piensas al respecto? yo estaba meditando si si volver a la pregunta anterior ¿qué eras tú o no? tú vas por libre yo igual lo que pregunte yo en esto va a elegir lo que contesta yo estaba preguntando no porque esa pregunta que has hecho yo te la he contestado varias veces si bueno pero quiero que la hagas aquí vale ahora lo haré pero ya pero ahora cuando yo quiera pero ahora cuando yo quiera vamos a ver es que no no quiero que quede el equivoco de la memoria y de los referentes que ella ha puesto por ejemplo en Cataluña yo creo que coincido contigo José y ella no sé no sé si lo ha leído el modelo de personalidad de Luis Font es de premio Nobel si es de premio Nobel y no le conocen nadie nadie y es español catalán era era tuve la mala suerte de no llegar a tiempo a conocerlo ¿tú crees que una frase dicho por un referente y delante de un referente de la educación en Cataluña un gran catedrático de investigación hay una señora al lado que dice es que tenemos que cambiar la escuela porque el cerebro le hace caso al corazón y el corazón no le hace caso al cerebro oye y este gran referente está sentado al lado y yo estoy mirando digo ahora le dirá algo y baila aplaude ¿tú qué opinas? porque entiende en los conceptos que se mueve el resto de la gente que él él sí bueno él ha desarrollado esa habilidad social como para decir bueno no pero sí no pero sí vale así lo entiendes ok ¿y tú crees que él no conocería el trabajo de Louis Ford? y no lo lleva a la escuela y deja que esta señora cuente y en la escuela antes no estaba lo iba a citar en catalán pero como esto no en la escuela antes no estaba el corazón ni estaba el cuerpo pero ahora ya está la cabeza el corazón y el cuerpo y tenemos que aprender que y entonces empieza a hablar de neurología que las neuronas que hay en el corazón no siga no siga que lo perdemos que lo perdemos que lo perdemos que lo perdemos no siga me parece una osadía y yo igual que defiendo mucho mi terreno también puedo decir yo muchas veces escucho profesionales que se cogen unos términos como realmente si tuvieran un conocimiento que no tienen y hay que ir con mucho cuidado para hablar de depende de qué cosas yo por ejemplo ojalá hubiese aprendido más te lo digo de verdad de tu campo en mi carrera e intentaré en mi tiempo libre en dar más lo que nunca voy a hacer es en un discurso y en menos un discurso público poner palabras como neuronas del corazón o cosas así porque te das cuenta que es un resbalón y hay que tener una cierta humildad para no decir depende de qué cosas o sea que hay josé neuronas del corazón tenemos 40.000 neuronas aquí está muy bien pero la mosca de la fruta ella sola ella solita tiene 100.000 cuando por ejemplo haces el dato 40.000 neuronas en el corazón y que vale aquí tenemos 86.000 billones o más de acuerdo entonces que todos los órganos envían información al cerebro evidentemente no está separado pero derivamos de un lenguaje romántico antiguo que viene de Aristóteles que creía que la sed de la conciencia estaba en el corazón Galeno que era un tío muy inteligente y muy listo que era médico de gladiadores y entonces claro él veía las lesiones de los gladiadores y se dio cuenta que cuando un gladiador de una lesión torácica o incluso cardíaca no le afectaba su facultad psíquica pero cuando había un traumatismo cráneo encefálico pues como el caso de Phineas Gage y de la barra pues sus facultades psíquicas quedan mermadas probablemente para toda la vida y además dependiendo del traumatismo él habla la memoria a saber que entonces que hay aquí 40.000 neuronas comparado con el intestino un millón la mosca de la fruta que tiene 100.000 pues es irrelevante entonces se da un discurso romántico en contra de la razón en contra de la intelectualidad que es muy peligroso separando emoción y razón y se utilizan los términos del lenguaje popular porque decimos se me hiera el corazón se me rompe el corazón me revuelve las tripas entonces son términos del lenguaje pero no son metáforas pero no son realidades tangibles entonces claro si pasamos si lo teñimos de ciencia una metáfora relativa al corazón y porque o se dice también el corazón envía información al cerebro más rápido antes de que el cerebro lo sepa y yo siempre digo lo mío el policía a la calle sabe antes del delito que el ministerio interior pero eso no significa que la jerarquía sea el ministerio interior entonces es un lenguaje popular ahí exagerado que no ayuda lógicamente pero con esto que estamos diciendo y con este análisis de esta mujer que puede decir alguien que alguien le pueda seguirla a esto que defendamos cosas para las cuales no tenemos evidencia científica que tengamos mucha dificultad yo te puedo dar mi opinión si quieres pero déjame acabar la pregunta porque si no sabes que tienes que preguntar porque ya sabemos que vas a dar tu opinión eso es no intento no dar mi opinión pero es bueno no hay que terminar la frase entonces yo quiero decir es teniendo todo esto que acabo de comentar por presupuesto y teniendo en cuenta que todos en general con excepciones en esta mesa por ejemplo en tu caso no es así pero todos venimos de un sistema educativo reglado por el lugar en el que vivimos no sé si en tu caso me imagino que será mi profesión es al instituto habrás tenido una educación normativa vale nos da esta educación que tenemos a día de hoy herramientas para contrastar información para ser críticos y para tomar decisiones sabias y sobre todo contrastarla con las opciones y ideas de otra persona que no piensa como nosotros tenemos esto a nuestro alcance a día de hoy gracias a la educación que recibimos evidentemente no porque la educación está basada en memoria en pasar un examen aprender una cosa y llegar a determinado nivel y ese pensamiento crítico probablemente no se fomenta y menos ahora con la destrucción de las humanidades la desaparición de la filosofía no respetarla es un grave gravísimo error evidentemente entonces no se favorece aun así el individuo que tenga más capacidad de base y que tenga cierta curiosidad y quizás su entorno le ayude pues desarrollará esa capacidad crítica pero bueno digamos que es lo que hay que cambiarlo por lo que hay pero sí o sea yo sí creo que hay muchísima gente haciendo un esfuerzo enorme 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 porque claro los docentes son yo conozco algunos que aman su profesión se esfuerzan todo lo que pueden y hacen lo que tienen a la mano eso es insuficiente sí también porque el mundo es otro y lógicamente no estamos en 1960 1970 pero ese buque tarda mucho en eso ahora que los políticos o que por política desaparezcan del currículum habilidades humanas necesarias como el discernimiento o el espíritu crítico pues es es un lo pagaremos caro entiendo dame tu opinión por favor opinión no lo sé es que yo intento no dar mi opinión constantemente vale a veces te sale a veces me sale sin querer porque intento no dar mi opinión porque creo que mi opinión no tiene ningún valor pero si retrocedemos más me vas a matar ¿por qué el método de Lewis Fon el modelo de Lewis Fon no se utiliza en educación y se utiliza en otros? pues porque cuando yo iba a congresos de educación hace muchos años había gente que daba la ponencia así oye y la aportación de esa ponencia era brutal había reanalizado cómo la conciencia fonémica influía a cierta edad en el neurodesarrollo de algo y con todos los medios que había podido eso y daba la ponencia en cambio llegaba alguien y empezaba a dar buenas noticias el corazón el corazón es maravilloso hemos recuperado el corazón y entonces empiezas a citar a alguien que suena muy bien rosa sensada ya vamos a decir el corazón y ahora recuperamos el corazón ¿a quién vas a seguir tú? a un señor que mira así o eso tú vete a un congreso médico y di una barbaridad de esas te llaman del colegio de médicos te llaman del colegio de médicos pero yo no creo que esté exenta la ciencia médica de la gente que vende evidentemente las personas son personas y en medicina hay un constante hay una cosa se llama la medicina germánica oye que yo le tuve que decir a un pariente que por favor dejara de hacer esa barbaridad evidentemente pero oye con fondos públicos no y te llaman del colegio de médicos hay que tener mucho cuidadito en educación tú te inventas y te lo contaba yo siempre una persona como tú en educación yo vamos si yo mi objetivo en educación fuera hacer dinero yo te contrato y vendemos un montón gracias por pensar en mí yo te explico una serie de cosas y con tu capacidad comunicativa vamos ¿quién no nos va a comprar? hay insultazo acabas de meterle a la educación te acabas de sacar la chorra de mear en la educación no es que ricardo es también hijo mío y a la tercera cerveza me vas dando un ponte de gasolina porque se ha meado en la educación porque te acaba de decir ah tú te quieres dedicar a la educación pues mira tú que tienes donde hay gente y eres comunicador vete a vender humo perdona congreso de educación congreso de educación en un congreso de educación ahora va a ir Albert Rivera a un congreso de educación no recuerdo quién era la persona y era un congreso de educación en serio la persona que tuvo un atentado un especialista en coaching oye y esos son los referentes en educación pero ¿de qué culpa tiene esto el resto de la comunidad de educación? ninguna son unas víctimas por eso eso le digo yo a todos los docentes sois unas víctimas de un sistema que no os ha dicho lo que tenéis que hacer que no os ha dado medios para ello y que os echa la responsabilidad que os corresponde y la que no os corresponde sobre todo la que no os corresponde porque tú antes has preguntado sobre cómo organizar una sociedad cómo hacer de unas personas es que eso ya cargarlo en los coles es decir la acción social cargarla en los coles tú antes has dicho una cosa muy inteligente la medicina tendría que estar en los coles oye pues mi experiencia con los coles es que muchas veces los coles tienen que encargarse de problemas médicos sí y dice esto y por qué el coles se va a encargar de un problema médico y cuando quiere en el mejor de los casos tiene un convenio con un centro de salud cercano el centro de salud pone una cara y dice lo que tengo que ver con este problema médico entonces hay que hacer reaccionar con esto que he dicho he dicho una barbaridad pero contra la que no reacciona el sistema educativo un congreso de educación que tiene que ver Albert Rivera con el sistema educativo pero que va a hablar de educación que ese congreso en su primera versión no va a hablar no va a dar una conferencia sobre educación y en ese congreso anteriormente en vez de esas personas oye pues iban neurocientíficos iban gente que hacía investigación educativa y ponía sus cosas no ahora va Albert Rivera esta señora que es muy respetable que tuvo un atentado va a un coaching que les va a decir que lo importante que es el esfuerzo el esfuerzo la motivación la motivación la tiburón claro pero tú por ejemplo desde la pedagogía sientes como que por parte de las instituciones no se os dan las herramientas necesarias y que un poco tenéis que buscaros la vida para hacer lo que podáis en el entorno en el que vives porque tú con lo que ves en qué notas todo esto que estamos hablando se aplica en el fracaso escolar o ves como factores que no se están teniendo en cuenta o en qué punto ves que estás yo creo que la gente que realmente creemos la educación ni siquiera vemos esos congresos ni tal no nos invitan para empezar y luego que entendemos que es una parte que es de quedar bien delante de cuatro instituciones cuatro políticos cuatro movidas que no tienen realmente que ver con la educación yo creo que la educación igual que la política la verdadera no se ve la verdadera es la que se hace de guerrilla es decir la política de verdad es esa asamblea de vecinos esa asamblea comunal esa asamblea ese sindicato esa organización que realmente es política porque tiene unos intereses populares que es autoorganizada la mayoría de las veces y que sí genera cambios que no va a venir un pis a evaluar lo mismo pasa con la comunidad educativa hay muchas iniciativas desde colectivos de madres y padres y educadores y personas que realmente están pendientes de la educación y quieren una mejor educación para sus hijos y hijas que están generando alternativas muy potentes y muy fuertes y se están agrupando y se están colectivizando lo que pasa que tú no vas a ver esta respuesta en grandes medios y yo creo que desde la sociedad hay dos discursos uno de quemazón de esto es una mierda esto no sé qué siempre son los cuatro de mí no me da igual esto no va conmigo y el otro de yo ya ni cuento con que vengáis a darnos una ayuda una partida económica es igual a autoorganización porque a mí lo que me importa es que mis hijos crezcan con los valores en una sociedad donde los valores han ido devaluándose conforme van pasando los años y ya está yo eso es lo que siento desde el punto de vista de más terrenal de con familias y con escuelas pero por ejemplo viendo la información que están diciendo ellos a nivel teórico y a nivel científico y a nivel de todo lo que está aplicable y sabiendo que eso no se está aplicando ¿cuál es tu reacción respecto a eso? mi reacción es la que te he dicho antes mi reacción es tiene que haber una interseccionalidad mayor más transversal más transversal es decir yo echo de menos ver una implicación de las tecnologías que no tiene que ver o sea la primera queja que hay de madres y padres es ¿por qué a mi hijo le están dando tablets o le están dando ordenadores que depende de qué barrio sale del colegio y ya se lo han robado? es que no tiene ningún sentido que es un poco la crítica que él hacía o ¿por qué a mi hijo le cuesta más adaptarse al grupo y lo hacen sentir más en vez de darle otras alternativas? porque igual tu hijo no tiene las mismas capacidades intelectuales que otro hijo y eso no es ni mejor ni peor es que necesita otro sistema que le ayude de otra forma por lo tanto yo cuando escucho estas dos otras caras de la sociedad que yo no he conocido en mi desarrollo como educadora coño pues me da alegría y tristeza alegría de conoceros y tristeza de por qué no trabajamos más aún y creo que es generalizado este sentimiento además porque entonces en esto si yo voy juntando cosas que me van mirando porque claro yo no tengo ni tanta idea como otros es un punto más de la curiosidad pero eso he hecho decir tú has comentado que se gastan unos presupuestos increíbles en educación a nivel de y yo por lo que he ido investigando el presupuesto nacional de educación en da igual el país que toques suele estar entre el segundo y el tercero que compite con sanidad ¿no? o sea como suele ser entonces se está gastando mucha pasta tú has dicho en aparatos tecnológicos para llevar a los colegios ¿no? en digitalizar las escuelas en toda esta cuestión si no se está haciendo basándose en evidencia científica de por qué estamos gastando ese dinero y en qué lo estamos gastando ¿cuál es el criterio que se está utilizando para gastar ese presupuesto? no hay convergencia no hay convergencia entre ciencia y tecnología en el sistema educativo es decir cuando se gasta dinero en tecnología es porque de alguna manera alguien ha encontrado la forma de vendérsela al sistema educativo primero para hacer convergencia entre ciencia y tecnología es un proceso larguísimo caro y complejísimo nosotros tardamos aproximadamente en transformar el modelo neuropsicológico la lectoescritura en una tecnología que luego había que adaptar a entornos y hacer procesos de validación con estudio de caso estudio estadístico y ver cómo podíamos llevar eso a unos profesiones de educación que evidentemente no iban a tener mucho tiempo en curvas de aprendizaje tardamos unos 12 años imagínate lo que supone empiezas a trabajar 12 años si tú lo comparas con medicina no es nada raro tardar 12 años en desarrollar un instrumento médico profesional se tarda eso cuando has desarrollado eso entonces tienes que ver que alguien lo entienda que lo quiera implantar y que entienda que su entorno es distinto y que lo tiene que implantar de maneras distintas entonces ¿qué es lo que sucede? que cada vez que hay una tecnología alguien intenta venderlo nosotros tuvimos durante un tiempo la gestión de un cole porque aparte de entender todo el proceso tendríamos un centro clínico en el que se hacía investigación el laboratorio de desarrollo y teníamos un cole y yo me tuve que ir a gestionar el cole porque no teníamos pasta para que el cole perdiera mucha pasta y yo recuerdo mis reuniones con todas las personas que nos venían a vender cosas una época nos venían a vender vídeos porque el vídeo era la solución de la educación entonces me venía a vender una persona y le decían no es cierto porque el vídeo adormece cuando tú estás tu atención sostenida baja el vídeo sirve para otra cosa pero no sirve para aprender es usted un no sé qué no sé cuándo se iba las fotocopiadoras cuando yo llegué a ese colegio había un porcentaje inmenso de dinero que se gastaba en fotocopiadoras ¿cuál era el argumento de los docentes? nos hemos liberado de las editoriales y construimos nuestros propios materiales vamos a ver esos materiales cómo son en qué están basados y cuánto dinero gastamos en fotocopias claro la idea era la fotocopia nos ha liberado y podemos generar nuestros propios modelos de enseñanza aprendizaje gracias a las fotocopiadoras yo digo pero ¿sabéis lo que nos estamos gastando en fotocopiadoras? podríamos tener la mejor biblioteca de todos los coles que pudiéramos tener pero realmente es necesaria este porcentaje la fotocopia luego de la fotocopia vinieron los ordenadores cuando llegan los ordenadores oye los ordenadores iban a solucionar cualquier problema de la educación los padres yo en ese colegio tenía 40 ordenadores en el año 2000 que luego aumenté a 80 casi cada niño tenía un cacharro ahí haciendo porque los ordenadores entonces eran un cacharro que hacía ruido y los padres venían y decían ¡ay qué bien! los niños van a salir muy bien adelante y yo decían no, no por el ordenador es el programita que hemos metido dentro que nos está ayudando a medir ciertas cosas en estos estudiantes etcétera ya no les gustaba tanto cuando había que renovar los ordenadores y vinieron los ordenadores Apple en educación yo dije no se gasta un euro porque estos cacharros que tenemos haciendo ruido van bien pero tú sabes cómo molaba ir con un iPad y cómo Apple había encontrado la forma de que la gente aprendiera más porque claro el iPad oye vino uno a venderme el iPad y me contaba que claro el iPad te permitía al tocar que el proceso de construcción de tu cerebro era mejor yo decía no, es verdad tocar no es bueno tienes que mirar y producir de hecho el iPad está diseñado para consumir no para producir es usted un no sé qué claro esto si tú lo vas llevando a proyectos de inversión pública el proyecto Atenea cuánto dinero se gastó en el proyecto Atenea qué pasó y claro porque el problema no está en la tecnología en aprender con tecnología sino es en aprender gracias a la tecnología es decir tú has creado un instrumento médico profesional que se lo das a los profesionales y dice en este ámbito y en este lo puedo utilizar y me ayuda a hacer un análisis clínico esto es un antibiótico que poder usar aquí esto y tú te montas eso ahora los flusores tienen como rayos X en los ojos porque claro miran a los estudiantes oye y saben de todo de ellos es decir los miran muchos docentes porque aunque pareja que no la mayoría de mis amigos son docentes me dicen es que es increíble es que vienen y se creen que tenemos rayos X que tenemos 20 estudiantes aquí y además que tenemos que integrar un estudiante con alta dificultad mira lo único que podemos hacer es organizarnos para atenderlos pero ¿qué tecnología nos va a ayudar? es decir pero si es que la tecnología no está y ahora vienen los drones hubo una campaña de los drones no es cachotneo en la revista más leída del sector venían la portada los drones en la educación cuando pasaron de los drones en la educación claro tú te vas a un político le vendes esto y que ¿qué va a hacer la persona? no va a comprarles tecnología les va a comprar tecnología les compra tecnología claro ahora hay muchas compañías ya muy inteligentes que se están dando cuenta que como la tecnología no sea una tecnología de enseñar a aprender y a enseñar gracias a ella se va a acabar el dinero y ahora empieza a venir un poco la prisa de cómo hacemos esto pero no sé si te da una explicación de cómo el dinero se va yendo se va yendo se va yendo porque nunca hay un marco luego y además a mí una cosa dentro de la tecnología y de aplicarla a la educación que es que desde donde yo entiendo desde mi parte de conocimiento limitado uno de los factores que yo le doy la inteligencia es la capacidad de procesar información y correlacionarla con otro tipo de información y con el entorno y contigo mismo ¿no? bien ahora estamos viviendo un momento donde por el desarrollo tecnológico que estamos teniendo tenemos acceso a una información brutal a muchísima velocidad y con un nivel de manipulación brutal ¿no? entonces no actualizar el sistema educativo para que un poco le pille la cola a ese desarrollo tecnológico porque no sé mi percepción es que a nivel tecnológico nos desarrollamos muchísimo más de lo que a nivel mental somos capaces de aguantar y no sé si a largo término mantenemos esta forma de aprender con esta forma de desarrollar la tecnología va a llegar un momento en el que vamos a ser incapaces de tener una vida en la que la tecnología no esté por encima de nosotros pero no sé a nivel desde la neurociencia si esto tiene sentido lo que estoy diciendo si eso en el fondo fíjate desde que descubrimos el fuego ¿de acuerdo? y las y hacíamos lascas con puntas de flecha y teníamos una piedra que enganchaba en las manos y luego justo en los dedos para abrir la piel de un animal en Atapuerca hace 400.000 años ya había una tecnología ahí ¿de acuerdo? que nos permitió una interacción con el medio útil ¿no? y ahora curiosamente nuestro gran centro es algo que se coge en la mano y que también con las llamas de los dedos discernimos hacemos algo muy motriz ¿no? entonces claro estamos traspasando módulos de la mente por ejemplo el de la memoria ya está externalizado es decir memoria interna ya nosotros ¿quién recuerda ahora una dirección de una calle o un número de teléfono de memoria? imposible ¿no? eso tiene sus riesgos sí lógicamente tiene sus ventajas otras cosas sí entonces habrá que ver ¿no? cuál es el límite qué es lo que hay que usar qué ganamos y qué perdemos pero por lo menos a nivel atencional sí que sabemos que está creando un problema porque por lo cambiante que son los estímulos lo poco que duran el que no puedo hacer precisamente ese procesamiento el que no puedo hacer la abstracción que tú decías ¿no? esa velocidad llega un momento donde lejos de ser una ayuda puede ser una una limitación ¿no? pero bueno tendremos que adaptarnos en parte pero también ponerle límites a eso y eso está por hacer o sea digamos que lógicamente la creación de la tecnología va antes y un poquito después nos pensamos sus consecuencias intentamos regularlo incluso nuestros neuroderechos que ahora se habla mucho ¿no? todo se va un poquito por detrás como el doping y el antidoping ¿no? entonces es cuando vemos diez años después que los peligros donde ahora empezamos a pensar pero sin lugar a dudas es algo que tiene sus más y sus menos y eso hay que yo yo quiero deshacer mira no voy a estar de acuerdo con José esta vez bien desaprendida primer primer paso es decir toda competencia que un ser humano que está en la escuela ahora no sea una competencia en entorno digital no es competencia ni en nada es como un amigo mío que que dice que es astrónomo y lo que hace es fotos a las estrellas no eres astrónomo un astrónomo es un señor científico que está con un ordenador y tiene ahí una matriz de datos y va analizándola entonces toda competencia es esa luego hay otra parte de lo que tú has dicho donde la educación el estudiante tiene que ser capaz de aplicar cualquier cosa en entorno digital siguiente cosa distinta ámbito distinto uso reflexivo ético y positivo de la tecnología y eso debe empezar a los dos años y en la escuela a los dos años y en la escuela uso reflexivo si tú le das un iPad a un estudiante a mí una cosa que a un niño a mí en un restaurante me pone nerviosísimo ver a un padre que le da el cacharrito al niño y el niño está allí hay dos formas de usar algo uno es el uso reflexivo y otro es el uso impulsivo si tú se lo das a un animal el animal irá tocando y hará un uso impulsivo el uso impulsivo va generando lo que José ha descrito problemas atencionales problemas de no sé qué ¿qué es lo que tú tienes que hacer con un estudiante de tres años? inmediatamente que entra en la escuela uso reflexivo de la tecnología tiene que tener un contacto con la tecnología con unos instrumentos educativos profesionales diseñados para incitar al uso reflexivo instrumentos que a los docentes en principio no les van a gustar ¿por qué? lo primero que tú tienes que hacer imagínate que tú tienes que trabajar con un estudiante tiene tres años y vas a trabajar los procesos básicos de pensamiento recojo, elaboro y comunico información y eso lo puedes hacer por ejemplo con un proceso de comparación voy a comparar A con B y ver si son iguales o distintos entonces tú le pones un elemento le pones una manzana le pones una pera le dices que está recogiendo la información y si toca le dices no toca tocar no corresponde tocar entonces sigues y dices vamos a ver si son iguales entonces dices ¿esto qué es? ¿esto qué es? y ahí vas trabajando también su capacidad de memoria es decir tú vas trabajando si el proceso es simultáneo necesito menos memoria que si es secuenciado y vas midiendo a la vez y vas interviniendo en las funciones cognitivas asociadas entonces él va eso ¿en qué fase estamos? recojo la información elaboro cuando estoy elaborando ¿qué estoy haciendo? estoy quietecito estoy viendo qué sucede y cuando me dicen de comunicar yo comunico la respuesta entonces toco con eso consigues pasar de un uso impulsivo a un uso reflexivo pero si no lo haces y lo haces a esa edad te vas o lo vas haciendo con un tablet que le han regalado o si la escuela decide que no lo hace que no lo va a hacer que no es su responsabilidad va a pasar lo que tú dices problemas atencionales pero claro una primera parte o tienen competencia en tecnología o están muy fastidiados segunda parte uso reflexivo ético y positivo de la tecnología y empieza por este ejemplo que te he puesto tan sencillito ¿qué te va a decir un docente de educación infantil? que es muy aburrido porque el 60% del tiempo el estudiante tiene que estar observando sin intervenir y dices no es que es lo que tiene que hacer un uso reflexivo de la tecnología entonces tiene recoge elabora comunica luego el sistema inteligente artificial y da entendiendo todas sus funciones cognitivas procesos asociados y ahí harás tres cosas una es el uso reflexivo segunda cosa que haces ahí tú consigues que estimular esos procesos que son la base procesos de en los que tú relacionas dos elementos comparación combinación etcétera que son la base de desarrollo y que antes hacían las abuelas con los niños las abuelas con los niños jugaban a las cartitas y le decían este es el 5 de oro este es igual es distinto pues mira los dos son un 5 este es de oro eso ya se ha perdido en las cocinas ya no se juega con los niños los niños están delante de un cacharro eso y luego ahí puedes cargar ya cierta cultura cierto conocimiento lo que tú podrías hacer una introducción a lo que son los números etcétera pero viendo esto mi pregunta es como como ves tú por ejemplo Anabel la capacidad de aplicar esto a lo que existe o sea como lo llevamos a aterrizarlo desde el marco teórico como de fácil o de implementable según lo que tu experiencia esto puede llegar a ser yo no tengo experiencia directamente de estas herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza pero sí que detecto la necesidad de generar alternativas a los alumnos que no es desde la censura es desde el acompañamiento es desde el pensamiento crítico y es desde el que hacemos con esto por lo tanto estoy de acuerdo igual creo que habría que mirar mucho y dedicar mucha investigación a qué tipos de qué tipos de elementos tecnológicos se introducen para evitar drones y demás y VR porque sí sino introducir elementos y qué acompañamiento de pensamiento crítico hay detrás de cada ejercicio o cada didáctica que se desarrolla a través de esa herramienta digital pero sí que lo veo totalmente factible de hecho yo critico bastante a los profesores que aíslan el teléfono de la vida de los jóvenes porque lo único que hacen es no ser consecuentes con la realidad que los jóvenes ahí tienen fuera es como es que los niños pequeños no deberían tocar móviles bueno los niños pequeños te escogen qué vídeos de YouTube quieren ver y con un poquito de tal incluso saben puntuar es increíble ver un niño una tablet esto existe ¿verdad? vale vamos a organizarnos investigar generar alternativas proyectos didácticas para abordar esta realidad y podrá haber gente que es más detractora de la tecnología gente que es más afín encontremos puntos medios pero entendemos acatar o sea yo desde mi punto de vista como educadora yo lo que me dedico es a dar charlas sobre redes y sobre atención al acoso y al grooming y a todo este tipo de otro tipo de derivas que se han dado a través de las redes y de internet más para adolescentes que eso es un dramón es un dramón social que estamos viviendo y no está siendo visibilizado pero sí que es verdad que en la enseñanza yo no tengo tanto contacto con tecnología pero es que es una necesidad de empezar ya desde el mundo educativo a remangarnos y a ofrecer alternativas entonces que pueden ya estoy para ir terminando porque podríamos estar aquí hablando eternamente pero aquí está diciendo trabaja gente que tiene que irse a su casa en algún momento y yo tengo que ir a mirar en algún momento también dicho esto por intentar sacar algún tipo de conclusión o de algo práctico bueno tenemos aquí el mapa que al final me he dado cuenta que no lo hemos sacado pero ha quedado muy bien no lo hemos sacado pero vamos a dejar un link para que la gente vea si lo puedes explicar por encima lo que es el mapa y luego voy a mi pregunta ¿podrías explicarlo de José un momento? sí bueno pues es un mapa que llevamos trabajando si lo vamos a poner aquí va a estar proyectado en la imagen que llevamos trabajando más de un año y medio y que intenta recoger pues todos los módulos del cerebro y digamos los mejores estudios que hay sobre personalidad inteligencia y temperamento entonces empezamos por la izquierda donde una persona se enfrenta cada día a numerosos retos y será como un laberinto que puede ir a la izquierda a la derecha al centro pero que en ocasiones no miramos que además de retos hay circunstancias que le predisponen una dirección o le condicionan una dirección o en otra eso por un lado y de esos retos y circunstancias construirá una salida por así decirlo una decisión pero hay una caja negra que somos nosotros no somos estímulos respuestas sino que hay un procesamiento interno y lógicamente con lo que primero se encuentran esos retos y esas circunstancias es con nuestras memorias una memoria del mundo nuestra memoria semántica nuestro conocimiento del mundo una memoria biográfica de quienes somos donde hemos estado que hemos hecho que hemos sufrido con que hemos gozado donde lo hemos pasado bien o mal y luego unos sistemas de creencias y valores incluso morales que nos conforman y ese conjunto de memorias que es conveniente discernir pues hacen que miremos esos retos de determinada manera y esas circunstancias y para bien y para mal y luego tenemos una identidad personal que nos hace únicos que es nuestro gran modelo de personalidad que está basado lógicamente en los tres rasgos del temperamento que son la extroversión es decir nuestra capacidad mayor o menor de necesidad de estímulos sociales extroversión e introversión y donde tenemos que respetar ambos polos porque no es que sea uno bueno y el otro malo que siempre tendemos a eso que tendemos a eso a categorizar y polarizar y aquí todo lo que se trata es de reconocer cada uno su grado en ese caso en ese rasgo del temperamento que son rasgos que además son muy bioquímicos es decir vienen muy desde la base son difícilmente modulables no es tan sencillo luego tenemos la amabilidad versus hostilidad que nos predispone a ser más competitivos o bien más amables y con nuestra capacidad de llegar a acuerdos y el tercer rasgo del temperamento sería la serenidad o dicho en negativo por así decirlo el neuroticismo que así se llama técnicamente o la ansiedad esos son rasgos del temperamento que ya nos hacen únicos y lo vemos en la cuna de un hospital en un bebé de un día ya se ve se ve quién es más extrovertido quién atiende más quién atiende menos quién juega con un juguete y va al detalle o quién necesita nuevos estímulos y después tenemos el carácter es decir cómo forjamos nuestro autocontrol o nuestra responsabilidad precisamente para controlar ese temperamento y lo hacemos no sólo con motivación espontánea de gaseosa sino con una voluntad sostenida en el tiempo y a poder ser tirando de hábitos que es lo que el cerebro más fácilmente le resulta para conseguir una tarea y como director de todo eso está nuestra gran inteligencia general G donde incluimos una inteligencia aplicada a lo social aplicada a las emociones aplicada a lo verbal aplicada a lo matemático aplicada al pensamiento abstracto como decías tú pues la capacidad de integrar procesos y encontrar soluciones humanas esto es tan tan peculiar del individuo que cada uno tenemos pues esos determinados rasgos que conviene conocer en nosotros y en los demás precisamente para respetar y y relacionarnos armónicamente con los demás pero podemos construirnos prosocialmente con este modelo hacia lo que se llama P mayúscula que serían todos los rasgos un poquito al alza y en ese camino de construcción y y de y de reconocer quiénes somos las emociones nos acompañan pues como sensaciones a veces viscerales como emoción que nos predispone a la motivación que son súper importantes y también como sentimientos subjetivos que conforman e influyen nuestros nuestros cursos de acción ¿no? y todo eso deriva en ya nos acercamos al output de salida hacia que generamos un pensamiento teñido en estado de ánimo es muy difícil separar emoción de razón como decíamos y con ese pensamiento y estado de ánimo ejerzo una acción sobre el mundo sobre mí mismo sobre los demás y sobre el mundo y una creación a partir de una construcción general de la realidad ¿no? que suele ser consensuada en su mayor parte ¿no? entonces es un modelo muy activo que trata de respetar todas las toda la solidez de las diferencias individuales de los módulos del cerebro y donde vemos visiblemente pues como una educación puede estar basada mucho en la memoria o entonces aquí vemos que no podemos centrarnos solo en una parte del conjunto sino atender a todo esto y creemos que una educación integral debería prestar atención a todos estos procesos entonces teniendo en cuenta esto y ya como cosa final ¿no? y creo que a veces tuve este cierre luego de los demás pero según lo que me está hablando ahora el conocimiento que cada uno tenemos y que hemos compartido aquí para que haya un cambio social a nivel general pues falta un tiempo falta que gente tome ciertas decisiones que hayan ciertas influencias desde donde estamos ahora si porque imagino a un padre o una madre viendo esto y un poco diciendo bueno pero ¿y qué mierda hago? ¿cómo hago para que dentro de lo que existe mi hijo tenga las mejores posibilidades ¿no? algún consejo algo que se te ocurra que decirle oye mira esas cosas están así pero yo te aconsejaría tirar por aquí es que yo no traigo buenas noticias en el sentido de que no es que yo como buena educadora te traigo deberes ese sería perfecto eso puede y también como futura madre ¿no? también me lo planteo claro y obviamente me lo planteo veo todas las taras del sistema ¿no? es que yo creo que la solución real porque yo realmente no creo mucho en este sistema es la autoorganización es decir personas con altas capacidades de organización de sociables de intelectuales empáticas etcétera generar comunidades no solo de aprendizaje que también creo que es necesario y que aquí pues estos dos señores tienen una figura muy importante porque nos traen lo que es realmente innovación en muchos ámbitos de la educación sino también desde los cuidados desde vivimos en un sistema que nos oprime para que no haya una conciliación y esa falta de conciliación afecta directamente al aprendizaje el desarrollo de nuestros hijos hijas vamos a organizarnos o sea mi mensaje a las familias es realmente respáldate en tu comunidad busca comunidad no es la única madre o padre que se siente sobrepasado por la paternidad y la maternidad y piensa que no está llevando a su hijo o su hija por la mejor vía de la educación y del aprendizaje respáldate en otras vías porque realmente sí que hay una voluntad general y yo lo veo cada día con familias respáldate en eso y genera mejor alternativa autoorganizándote ¿cuántas digo? ¿tú qué dirías Ernesto? que desde mi punto de vista yo no tengo nada que añadir a lo que ella dice porque es perfecto o puede serlo habrían otros modelos distintos que también podrían funcionar no solo de la autoorganización yo creo que todos podrían funcionar pero yo lo que creo es que hay que pasar de una educación basada en opiniones y creencias una educación basada en evidencia científica en evidencias empíricas en evidencia del aprendizaje y que no es necesario que los educadores se dejen la vida en los colegios sino que tengan una profesión que alguien les haya explicado cuál es y que se les den los instrumentos educativos profesionales que les permitan actuar no tienen que hacer nada más como familia papá, mamá en casa tío, tía, abuela quien sea que esté a cargo ¿qué podemos hacer? es que cualquier consejo que yo diera como familia a mí no me gusta darlo vale porque tú lo que quieres que diga es que hay que hacer lo que mis padres hicieron conmigo yo no quiero nada eso se llama proyección porque no conocemos las familias lo que tienen que hacer creo yo es pedir que la educación pase a ser una educación basada en evidencias vale y no tienen que que cargar más en sí mismos porque jolín si además de tener los hijos además de eso cargan con la educación de los hijos que es un poco el peligro que tiene tu modelo la autoorganización quiere decir que yo pago impuestos y además creo una cooperativa de padres bueno, tiene por qué creo una cooperativa de padres o me implico en el cole me voy al consejo escolar del cole en el consejo escolar del cole oye un padre su profesión es estar en un consejo escolar es una profesión sí, sí legislativamente yo cuando llevaba a mi hija a un cole público me metí en el consejo escolar del cole y era una profesión era un trabajo más salía una legislación luego tenías que entender todo el modelo legislativo que hay allí en un cole también hay un problema que son personas que están en un trabajo y el consejo escolar hace como de jefe de las personas y eso no se debe hacer porque un padre no puede cargar con la responsabilidad de ese tipo claro si no carga ¿qué está haciendo en el consejo escolar? si carga con esa responsabilidad es que yo creo no sé hay hospitales ¿no? ¿tú crees que en los hospitales las personas tenemos que ir allí a cargarnos con esa responsabilidad? evidentemente tenemos que apoyarlos que ayudarlos etcétera pero es que estar en el consejo escolar de un colegio público es durísimo es durísimo tienes padres tienes que explicar cosas no lo sé es que la pregunta que tú haces es muy difícil yo creo que hay que pasar a esa educación y es que no tengo una respuesta porque claro lo bonito es dar soluciones sencillas a problemas hipercomplejos yo por mi parte he dedicado 25 años de mi vida a hacer convergencia entre ciencia y tecnología lo podría haber hecho bien o mal y a partir de ahí no lo sé son personas como ella las que tienen ella lo ve por autoorganización yo lo veo peligroso he gestionado un cole y he estado en el consejo escolar de un cole es que para mí un colegio no es autoorganización para mi autoorganización es yo tengo tres amigas que son monoparentales o que una su padre trabaja vale no te preocupes trae a mi hijo tu hijo tu hijo venga que vamos a hacer pues en vez de tenerlos en la tele yo me pongo no sé que venga chicos vamos a hacer una actividad sí y mañana te encargas tú venga vale organiza algo tal vamos a hacer una salida de la montaña hostia es que yo voy de culo bueno pues intentamos cuidados o sea realmente y hablo de en femenino porque suelen ser las madres las que toman la iniciativa pero también hay muchísimos padres o abuelas es lo que tú decías hay todo tipo de familias vamos a intentarnos a organizar entre familias para que los cuidados no recaigan solo en una persona o dos personas sino que sean repartidos y que además todos tengamos la responsabilidad de decir no yo aquí no solo vengo a aguantar vengo a educar o sea yo aquí veo implicación activa activa pero no desde participar por ejemplo en el consejo escolar sino desde no 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 es que yo vivo en una comunidad de vecinos tengo un grupo de amistades y todos tenemos hijos y al final los hijos yo claro yo igual desde mi punto de vista muy hippie pero todos somos hijos de la misma sociedad de la misma comunidad vamos a intentar tejer lazos y para mí otros niños de otros no es que no sean mis o me desentiendo yo también tengo una obligación para educarlos y para transmitir esos valores por lo tanto vamos a tejer lazos para echarnos un cable no tanto a los nenes que también sino entre madres padres y familiares fortalecer el tejido social fortalecer el tejido social desde luego porque si no podemos estar siempre esperando instituciones no podemos José ¿qué te dirías? a nivel de familia a nivel de familia como padre bueno yo como padre creo que aprendo más de mi hijo de lo que yo le enseño y creo que mi labor es no interferir demasiado ¿de acuerdo? y entonces ahí soy como bastante cauto y en ese sentido vinculado con lo que he dicho yo sigo insistiendo en que las personas ya son tienen unas características y en vez de intentar transformarlos en algo ayudarles a primero autoconocernos que ellos tengan la oportunidad de conocerse a sí mismos y a partir de ahí que desarrollen su potencial entonces pero no no como una especie de ser moldeable hacia un lugar sino todo lo contrario sino ser que aprende entonces iría más en esa dirección y porque además creo que todos aquí somos hijos evidentemente pero no hemos hecho caso probablemente a nuestros padres en muchas cosas y y fue un error o fue un acierto entonces confío mucho en el aprendizaje propio y los genes y los amigos en la adolescencia son los factores de peso según la ciencia incluso más que el colegio y los educadores y que los padres y pues eso dice la ciencia me parece bastante congruente entonces no interfer no molestar demasiado apoyar y que la persona tenga su autoconocimiento que respete sus propias diferencias y características y que aprenda también a amarlas de los demás y que eso lleve a una sociedad lógicamente más armónica con más tejido o sea como sea dentro de lo difícil que es ha quedado bien ¿no? ha quedado fantástico es un cierre de oro que yo voy a yo voy a reventar ahora porque tengo que despedir esto pero podríamos haber acabado así de bonito muchas gracias por venir por este rato de vuestras agendas de vuestras cosas que tenéis que hacer por tener también una disposición abierta a hablar de esto con gente que podría estar más de acuerdo menos de acuerdo en varios puntos yo creo que esta es una la base de construir una sociedad positiva es que seamos capaces de escucharnos de valorarnos lo que estamos de acuerdo de decirnos lo que no estamos de acuerdo pero siempre desde el respeto y de la convivencia y voy a decirle adiós a la cámara gracias por escucharnos y por estar aquí vamos a intentar dentro de lo posible aquí abajo en la descripción poner muchas de las referencias que hemos estado hablando aquí tanto de libros como de algún paper que esté relacionado ser de verébolos con nosotros y no lo hacemos del todo porque pues damos hasta donde damos y nada ¿alguna cosa más que alguien que decir para despedirse? gracias a ti gracias por invitarme pues nada gente gracias nos vemos en la próxima adiós adiós chau 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 Gracias.